2 puntos contempló la tabla de la jornada en sala del martes 8 de octubre, el acuerdo con la organización internacional de policía criminal Interpol y el mensaje que busca establecer el sistema de clase media protegida. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y la organización internacional de policía criminal Interpol sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la octogésima octava reunión de su asamblea general y las reuniones del comité ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre del 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto del año en curso. De conformidad a los acuerdos adoptados hoy por los comités parlamentarios, este proyecto tendrá tratamiento de fácil despacho y esto es entonces hasta 6 discursos de 2 minutos 30 segundos cada uno. Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana la Honorable Diputada Doña Carmen Hertz Cádiz. Tiene la palabra la diputada Hertz y le ruego por favor que se ajuste al tiempo de los 10 minutos establecidos. A continuación rendirá el informe... Gracias, Presidente. ...la Comisión de Hacienda, la diputada Cid. Tiene la palabra la diputada Hertz. Distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar a la sala el proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol sobre los privilegios e inmunidades aplicadas durante la octogésima octava reunión de su Asamblea General y las reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrará en Santiago de Chile del 12 al 18 de octubre del presente año, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto del 2019. El que se encuentra sometido a la consideración de esta Honorable Cámara en primer trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata y de conformidad con los establecidos en los artículos 32, número 15 y 54.1.1 de la Constitución Política del Estado. Según lo señala el mensaje, la Organización Internacional de Policía Criminal, la OIPC Interpol, es una organización intergubernamental que cuenta con 194 países miembros a los cuales les facilitan la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal a través del intercambio y acceso a información sobre delitos irresponsables de estas acciones. Agrega el mensaje que la representación de Chile ante la OIPC Interpol está a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile desde el 2 de septiembre de 1944, fecha en que se crea la Oficina Central Nacional Santiago, cuya función principal es desempeñarse como enlace entre los países miembros de la organización y con la Secretaría General que tiene su sede en León, con la finalidad de constituir un puente estratégico que permita respaldar una labor policial moderna y efectiva que contribuya a la persecución penal internacional. En este contexto, como país miembro de la Organización Internacional, Chile mantiene una conexión permanente con las oficinas centrales nacionales de todos los países que son parte de OIPC Interpol, lo que le permite obtener acceso a las bases de datos que contienen más de 90 millones de registros, siendo ésta una de las más relevantes bases de datos de documentación de identidad rogada o extraviada, exigencia fundamental para integrar el grupo de países adscritos, por ejemplo, al programa de la visa WIPER de los Estados Unidos de América. A ese presidente el mensaje, por primera vez nuestro país tendrá la oportunidad de ser anfitrión de la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal. Acudirán alrededor de 1.400 directivos y expertos de cuerpos policiales en los países miembros, así como ministros de Estado y jefes de policía, lo que permitirá dar a conocer a Chile como sede mundial y referente del combate contra el crimen organizado. Seguirá a sí mismo para estrechar lazos en materia de coordinación y cooperación internacional, discutir asuntos centrados tanto en el futuro como en las repercusiones de los avances tecnológicos, los desplazamientos de personas, los cambios demográficos, el medio ambiente, la economía y el comercio en la cooperación policial a escala nacional, regional y mundial. La evolución de los delitos de corrupción, falsificación de moneda y documentos de seguridad, delito contra menores, patrimonio cultural, ciberdelincuencia, tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente, delincuencia financiera, tráfico de armas de fuego, trata de personas, productos ilegales, delitos marítimos, delincuencia organizada, tráfico ilícito de migrantes, terrorismo, delincuencia relacionada con los vehículos y crímenes de guerra. Expresa a sí mismo que como una cuestión previa para la realización de esta asamblea y la reunión del Comité Ejecutivo, se requiere contar con un acuerdo jurídicamente vinculante entre el país africión y la OIPC Interpol, relativo a los privilegios e inmunidades para los asistentes a dichas reuniones. Así concluye, el presente instrumento establece las garantías que asegurarán el éxito de la octogésima octava reunión de su Asamblea General y la reunión de su Comité Ejecutivo otorgando al Secretario General, a los miembros del Comité Ejecutivo, entre los que se incluye el Presidente de la Organización, los jefes de delegación de los países miembros y las personas acreditadas por la organización para participar en las señaladas reuniones, los privilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer con independencia sus funciones. Este acuerdo consta de un preámbulo que está a la vista de los señores y señoras diputados, donde las partes señalan los propósitos que tuvieron en consideración para suscribirlo y 14 artículos que conforman su cuerpo principal y dispositivo a los que no me referiré en áreas del tiempo y por encontrarse ellos, como dije, latamente expuestos en el informe que mis colegas tienen en su poder. En el estudio de este proyecto, la Comisión contó con la asistencia del señor Raúl Fernández Daza, subsecretario subrogante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Pedro Cuevas Cerda, subdirector de la Policía e Investigaciones de Chile, quienes además de ratificar los contenidos expresados en el mensaje, manifestaron que atendido a que Chile manifestó a la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol el interés de ser anfitrión de la octagésima octava reunión de su Asamblea General y de la reunión del Comité Ejecutivo, se hace necesario contar con el acuerdo jurídicamente vinculante entre la organización y el país anfitrión relativo a los privilegios e inmunidades que ya hemos referido. Sometido a votación, el proyecto de acuerdo en la Comisión de Relaciones Internacionales se aprobó por 12 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señora del Real, doña Catalina, Fernández doña Maña, Gersud Carmen, Muñoz doña Francesca y los diputados señores Jarpa don Carlos Abel, Cort don Isa, Mata don Manuel Antonio, Mirosevich don Blado, Moreira don Cristian, Naranjo don Jaime, Undurraga don Francisco y Vidal don Pablo. Por último, me permito hacer presente a mis colegas que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en el informe. Asimismo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado. Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Comisión decidió recomendar a esta Cámara aprobar dicho instrumento para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto cuyo texto se contiene en el referido informe. He dicho muchas gracias. Gracias, señora diputada, doña Carmen Gertz. Rinde a continuación el informe la Comisión de Hacienda, la señora diputada, doña Sofía Sido. Gracias. Tiene la palabra, señora diputada. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas. Bueno, como diputada informante de la Comisión de Hacienda, vengo a informar en lo que respecta a las incidencias en materia financiera o presupuestaria del Estado. El proyecto de acuerdo originaba mensaje de su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, que apruebe el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, sobre los privilegios e inmunidades aplicadas durante la octagésima octava reunión de su Asamblea General y las reuniones del Comité Ejecutivo, que se celebrarán en Santiago de Chile de los días 12 al 18 de octubre del 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto del 2019. La iniciativa presidencial fue informada en su primer trámite reglamentario por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Se encuentra con urgencia calificada de discusión inmediata. Asistió en representación del Ejecutivo el ministro secretario general de la Presidencia, el señor Gonzalo Blumer, acompañado del jefe de la Brigada del Congreso Nacional de la Policía de Investigaciones, el comisario el señor Silvio Copelo. La idea fundamental de la iniciativa es establecer las garantías a través de un acuerdo jurídicamente vinculante entre los países anfitrión y la OIPC, Interpol, para asegurar el éxito de la reunión de la Asamblea General y las reuniones del Comité Ejecutivo, otorgando al secretario general a los miembros del Comité Ejecutivo, entre los que se incluye al presidente de la organización, a los jefes de la delegación de los países miembros y a las personas acreditadas por la organización para participar en las señaladas reuniones, los cuales se estiman alrededor de 1.400 directivos y expertos policiales. Los privilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer con independencia sus funciones en el modo que se indica. Letra A. Inmunidad de arresto, detención y de confiscación de equipaje personal, salvo en caso de delito fragante. B. Inmunidad de jurisdicción, incluso después de la octogésima octava reunión de la Asamblea General y la reunión del Comité Ejecutivo, por cualquier proceso incoado con respecto a todas las palabras, escritos u otro acto realizado en desempeño de sus funciones oficiales. Letra C. Inviabilidad de papeles y documentos oficiales. C. Perdón, D. Idénticas facilidades en cuanto a reglamentación de cambios que las concedidas a los agentes diplomáticos. La Comisión Técnica calificó el proyecto de ley como de conocimiento de esta Comisión de Hacienda debido a una incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, que se contiene en el informe financiero respectivo del 13 de septiembre del año en curso, emitido por el Director de Presupuestos. Efectos del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto fiscal. Por último, los costos asociados a la materialización de esta actividad asciende a 1.985.028.000 pesos, lo que incluye arriendo y habitabilidad de instalaciones, alimentación, traslados, comunicaciones y seguridad, vestuario y capacitación. En cuanto a la imputación del mayor gasto fiscal que demanda esta actividad durante el año 2019, se financiará con cargo al presupuesto de la Policía de Investigaciones de Chile, partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, capítulo 33, Policía de Investigaciones de Chile, programa 01, Policía de Investigaciones de Chile. Los integrantes de la Comisión de Hacienda valoraron y relevaron la importancia del encuentro internacional que permitirá a Chile ser anfitrión de un evento de nivel global y en la Policía de Investigaciones el organizador de la actividad en el ámbito de seguridad y las policías de numerosos países. Asimismo, coincidieron en la importancia de intercambiar experiencias e información vinculada a delitos y estar permanentemente coordinados y conectados con las policías de los demás países de la ORBE. En cuanto a los recursos, estimaron atendible la suma consignación en el informe financiero, la que será aportada por el presupuesto de la PDI y, si faltare, se suplementará con los fondos del Tesoro Público. Al respecto, algunos diputados manifestaron sus aprensiones en cuanto observaron, con preocupación que los recursos involucrados no pueden haber estado considerados en el presupuesto de la PDI, toda vez que este acuerdo internacional se adaptó con posterioridad a la elaboración del presupuesto del sector público correspondiente al año 2019, de manera que para evitar el desvío de recursos de las funciones propias de la PDI debiera financiarse esta actividad exclusivamente con nuevos fondos. Al respecto, solicitaron al Ejecutivo precisar el punto durante la tramitación del proyecto de acuerdo condicionado a su voto a que exista el debido respaldo. La Comisión, en definitiva, compartió los términos del proyecto de acuerdo sometido a consideración y puesto en el artículo 1. En votación fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes, el señor Jackson Lorenzini Melero Núñez, el presidente Ortiz Pérez Ramírez Santana Chilin, Chilin, perdón, Bob Muhlenberg, y quien habla, Sofía Cid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada, doña Sofía Cid Bersalovich. Antes de ofrecer la palabra, quiero saludar al grupo de mujeres emprendedoras Flores de Altasor de la comuna de Cartagena, representados por la señora Leontina Salas Espinosa, quienes están realizando diversos tipos de manualidades durante todo el año y que hoy día visitan esta Cámara de Diputados. Han sido invitados e invitadas por el honorable diputado, don Víctor Torres Gildes, del Distrito Número 7. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara. Muchas gracias por venir. Iniciando el debate de este proyecto, le ofrezco la palabra al honorable diputado, don José Miguel Ortiz Novoa, y a continuación al honorable diputado, don Francisco Undurraga Casitúa. Diputado Ortiz, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Qué es lo importante en el día de hoy? 88 conferencias de Interpol. Por primera vez Chile, a través de una gran PDI que existe, que tiene una evaluación de más del 80% de la ciudadanía en nuestro país, se le da la posibilidad de ser parte de este encuentro. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado lo siguiente. Algunos dicen con mucha liviandad y con poca seriedad que este es un proyecto de acuerdo con un artículo único. Falso total. Este es un estudio, un preámbulo de 14 artículos que lo analizaron profundamente la Comisión Técnica, que es la Comisión de Relaciones Exteriores de Nuestra Cámara, y en la cual dio cuenta ya la diputada informante. ¿Qué significa eso? A nosotros, Hacienda, nos tocó el financiamiento. Claro que tienen que tener financiamiento, y naturalmente que tiene que ser así. Exactamente 1.985 millones 28 pesos. Muchos lo criticaron, pero hay una cosa que quiero decir con mucha seriedad. En la Comisión de Hacienda, lo que analizamos fue lo siguiente. Es cierto que se plantea que el financiamiento es en base a lo que le aprobamos este año a la PDI, y lo que faltara es al Tesoro Público. Yo quiero ser muy claro. Pablo Lorenzini, que está al lado mío, tocó el tema de su preocupación que eso significara no disminuir alguna obra. Fuimos terminantes para que quedara en la historia fidedigna a la ley. Ningún peso que signifique dejar a un lado otra obra de la PDI. Toda la plata tiene que salir del Tesoro Público. Esa es la mejor demostración para que haya una gran actividad a nivel mundial. Por eso vamos a votar a favor. He dicho. Muchas gracias, honorable diputado José Miguel Ortiz. Antes de darle la palabra al diputado Undurraga, también queremos saludar desde esta mesa a las señoritas de los cuartos medios, me corrige la diputada Luc, de los cuartos medios del Colegio Sagrado Corazón de Apoquindo, que se encuentran en las tribunas, acompañadas por las profesoras doña Isabel Enríquez, doña Pilar Odiego, doña Catalina Bleck, doña Carolina Verguño, don Fernando Muñoz y doña María de Los Ángeles Hermosilla. Todos ustedes han sido invitadas por la honorable diputada doña Karil Luc Urban. Muchas gracias por venir a la cámara. Ahora sí, le ofrezco la palabra al honorable diputado don Francisco Undurraga Casitúa y a continuación al honorable diputado, lo voy a leer a todos porque ya está cerrada la inscripción del debate, al honorable diputado don Ramón Barros Montero, al honorable diputado don Manuel Antonio Mata Aragay y al honorable diputado don Isaac Cort Garriga. Perdón, cierra la diputada doña Francesca Muñoz, son los seis parlamentarios inscritos para el debate. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. Interpol ha sido una institución y un ejercicio de cooperación internacional entre las distintas policías que sin lugar a dudas ha generado grandes beneficios para la persecución y detención criminal. Sin tener potestades físicas, es un esfuerzo de inteligencia de todos los países a través de sus propias policías para trabajar en conjunto y así obtener mejores resultados. Pero Interpol también es un sistema que debe perfeccionarse. Por lo mismo, me parece del todo destacable el compromiso de nuestro gobierno de ser el anfitrión de esta reunión de la Asamblea del Interpol, ya que así seguimos construyendo una política colaborativa y demostramos el total desprecio de Chile ante los actos delictivos. Es también muy importante, puesto que como país anfitrión jugamos un rol relevante en la agenda de la Asamblea y de tal posición podemos ser catalizadores de una serie de reformas, modernizaciones y mejoras que son necesarias dentro de Interpol en la búsqueda de mayores estándares de transparencia, respeto de los derechos humanos y rendición de cuentas. Así, por ejemplo, me parece del todo trascendente que en esta Asamblea nuestro país pueda velar porque se busque un uso ponderado del sistema de la alerta roja, de manera que no se caiga mediante él en medidas abusivas. Así lo recomendó por lo demás el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo cuando lo sometió a evaluación y detectó un mal uso de este sistema en enero de este año. Corresponde recordar que a un chileno, Carlos Cardoen, a través de este mecanismo, se le ha mantenido por más de 26 años en un estado de persecución internacional, siendo que el Senado, mediante acuerdos, se ha manifestado a su favor y que los tribunales de justicia aún no han emitido su veredicto definitivo. Por lo anterior y porque creo que es importante que Chile lidere estos desafíos internacionales y porque creo que somos capaces y conscientes de generar transformaciones positivas, en esta organización es que aprobaré este proyecto. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Don Francisco Undurraga. Quiero saludar también a quienes se encuentran en la tribuna, especialmente a un alto oficial de la Policía de Investigaciones, el señor prefecto, don Pablo Contreras Cortés, quien es el jefe nacional de gestión estratégica de la PDI. Muy bienvenido. Qué bueno que viene a defender su proyecto junto con don Silvio. Tiene la palabra el honorable diputado, don Ramón Barros Montero. Gracias, presidente, honorable Sala. La realización de la 88ª reunión, 88ª reunión de Interpol en Chile, determina entonces este proyecto de acuerdo a una ley para efectos de regular y facilitar la realización de esta importante reunión en Chile. Y este proyecto de acuerdo ratifica el compromiso estatal para cooperar y ser puente para la persecución penal internacional y asegura a Chile el acceso a las bases de datos de la entidad cuya aplicabilidad debe adaptarse a la legislación de cada país. Es el caso de los instrumentos de cooperación policial, entre ellos la notificación de alerta roja, cuya finalidad como es la detención de una persona para fines de extradición. Un reciente estudio del Parlamento Europeo muestra que la práctica de Interpol en el uso de alerta roja presenta muchos desafíos en transparencia y debido proceso para asegurar el respeto a los derechos humanos por parte de dicha entidad. La aprobación de esta ley y este acuerdo permite dar seguimiento al acuerdo aprobado por el Senado en enero del año 2019 y aprobado de manera unánime respecto al ciudadano Carlos Cardún, a quien hago referencia por tratarse de un ciudadano de mi distrito y por lo tanto yo debiese ser o él mi representado. Donde se manifiesta Interpol la preocupación, el Senado dice esto, manifiesta Interpol la preocupación por la mantención de la alerta roja respecto de su persona por más de 26 años y que fue renovada hasta el año 2024. En consecuencia, debemos dejar plasmada la constancia en términos de que hay preocupación por las prácticas institucionales de Interpol y el uso abusivo del sistema de alerta roja para que dicho punto sea conocido por el Senado como autor del referido proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad. No obstante aquello, vamos a aprobar este acuerdo con entera claridad y convicción. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, señor Diputado. Don Ramón Barros Montero, le ofrezco la palabra al Honorable Diputado Don Manuel Antonio Mata Aragay. Señor Presidente, la próxima semana se llevará a cabo por primera vez en nuestro país la Asamblea General y las reuniones del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida comúnmente como Interpol. Organización a la que Chile ingresó el 25 de septiembre de 1944 y es representada por la propia PDI, facilitando así la cooperación internacional en esta materia. Este acuerdo jurídico vinculante que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores y la casi totalidad de los miembros de la Comisión de Hacienda, posibilita la concreción de la 88 reunión a desarrollarse en nuestra capital y que contará con cerca de 1.400 directivos y expertos en los cuerpos policiales de los países miembros, jefes de policía como también ministros de Estado y otras personas acreditadas para participar, quienes además requieren que cuenten con los privilegios y inmunidades necesarias para ejercer sus funciones para el período acotado a la realización y conclusión de su propósito. Esta Asamblea establece claramente una línea central de cooperación recíproca entre unidades policiales y autoridades gubernamentales cuya actividad se destina a combatir la delincuencia de crímenes transnacionales como narcotráfico, trata de personas, ciberdelincuencia, terrorismo, delitos medioambientales, entre otros. Hechos que hoy constituyen una gran preocupación de carácter planetario. Desde ya hemos concurrido a apoyar este proyecto de acuerdo para lograr que efectivamente se materialice este importante encuentro de policía en el territorio nacional de Chile. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Don Manuel Antonio Mata. Finalmente, no, perdón, le ofrezco la palabra al honorable diputado, don Isa Cort Garriga. Muchas gracias, Presidente. Como lo han dicho todos los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, vamos a votar, vamos a aprobar este proyecto que fue aprobado, despachado hacia la Comisión de Hacienda y luego a la sala con el carácter de unánime desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que es un verdadero honor y un verdadero orgullo que como país seamos sede, seamos anfitriones de un evento, de un encuentro tan importante a nivel global de las policías civiles. Y este es uno más de los encuentros que tenemos como país. El tema APEC, por ejemplo, sin lugar a dudas, que será un foro y un encuentro muy importante, así como también la COP25. Pero este tipo de encuentros, que quizás son mucho más técnicos, son mucho menos conocidos por la gente, reafirman el liderazgo y el reconocimiento que tiene nuestro país a fin de poder consolidar una mirada de política pública estratégica a nivel internacional. Es por eso, Presidente, que aprovechamos la oportunidad de felicitar y reconocer el trabajo que hace la PDI. La Policía de Investigaciones no solo en nuestro país de manera descentralizada, sino que también a nivel de su contacto con sus pares, con las policías de otros países. Este es un reconocimiento particular hacia la propia PDI. Y en ese sentido nosotros no podemos hacer menos que felicitar y reconocer este trabajo. Y es por eso, Presidente, que aprovecho de anunciar que estamos estudiando un proyecto de resolución para ser presentado a la sala y pueda ser despachado, ojalá de manera unánime, para que el gobierno, especialmente la Cancillería, pueda analizar el crear las designaciones de policías civiles en consulados y embajadas estratégicas. ¿Y esto por qué? Porque nos encontramos en este momento desarrollando una comisión investigadora a partir de un tráfico de migrantes desde China hacia Chile, el cual fue detectado y denunciado ante el Ministerio Público por oficiales de la PDI. Oficiales que incluso manejan el idioma del chino mandarín para poder conocer y poder denunciar este tipo de delitos. Este es el país que queremos construir moderno hacia el futuro y la PDI debe ser parte también de nuestras relaciones internacionales. Esperamos una aprobación unánime, Presidente. He dicho muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Isa Cort. Ahora sí, finalmente, le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Francesca Muñoz González. Tiene la palabra la diputada Muñoz. Gracias, Presidente. Recordemos que en la asamblea general anterior realizada en la ciudad de Beijing, China, Chile manifestó su interés en ser anfitrión de dicha actividad para este año. La asamblea que reúne a representantes de 194 países, miembros de la organización, es una instancia vital para unar objetivos y metas en el combate del crimen en los diferentes ámbitos en que se manifiesta. Creo que particularmente por lo que ha acontecido en los últimos años, sobre todo acá en la región, es importante que se doblen los esfuerzos en combatir el tráfico de personas a propósito de la crisis migratoria que hemos vivido. Sabemos que esto es una gran preocupación para Chile, pero también para los países de la región, que finalmente luchan por terminar con bandas criminales que se aprovechan de una situación de gran vulnerabilidad de las personas para ejecutar estos actos ilícitos. Asimismo, espero que esta instancia sirva para adquirir nuevos conocimientos por parte de las policías en el combate de aquellos crímenes y delitos que involucran a niños, niñas y adolescentes, ya sea en el tráfico de drogas, de personas, tráfico infantil, etc. Creo que como Estado debemos poner especial énfasis en proteger a la infancia y las policías deben estar preparadas con la mejor tecnología disponible a nivel mundial para desbaratar cualquier banda criminal que esté perturbando y menoscabando los derechos de ellos. Por último, quiero felicitar a la Policía de Investigaciones de Chile que es el organismo encargado de representar a Chile ante esta importante organización internacional y que también tiene una participación crucial en la organización de este histórico evento. Anuncio mi voto a favor, Presidente. Muchas gracias, señora diputada. Y con esto cerramos el debate para este proyecto. En segundo lugar, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el sistema clase media protegida. Se hace presente a la sala que los informes ya están rendidos en la sesión 81 del día 2 de octubre recién pasado. Le ofrezco la palabra al señor Vicepresidente de esta cooperación, Don Pepe Aux Stewart. Diputado Aux, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Esta es sin duda una buena iniciativa. Fue acogida favorablemente en la Comisión de Desarrollo Social y también en la Comisión de Hacienda. Quiero relevar, sí, dos problemas en el proyecto original. El primero es que los profesionales que establece el proyecto constituirían la unidad coordinadora y la plataforma a través de la cual se va a facilitar el acceso y la información al conjunto de los programas de apoyo y de subsidios sociales. Fíjense ustedes que se establece explícitamente que serán a honorarios. Es decir, estamos violando la ley desde el nacimiento. La ley que establece un mínimo de trabajadores a honorarios y nosotros estamos estableciendo que la totalidad de los funcionarios que contrataremos serán a honorarios. Es decir, violando la ley desde el inicio. Existiendo un programa de traspaso definido entre el gobierno y este Congreso respecto de los honorarios que han de pasar a una situación de contratos estables. Y por lo tanto nosotros rechazamos la creación de dicha unidad a condición de que el gobierno, que hoy día está ausente en la sala, aunque nos ha comunicado que no habrá ningún funcionario a honorario y por lo tanto habría cedido, espero la confirmación, porque insisto, aquí no hay nadie que represente al Ejecutivo y eso es lamentable después de la importancia publicitaria que se le ha dado a este proyecto. Y el segundo gran problema es la denominación del proyecto. Fíjense ustedes que se llama clase media protegida. Es una costumbre inveterada del gobierno del presidente Piñera de resolver publicitariamente un problema real de grandes proporciones, que en este caso es la desprotección de la clase media. Y digamos las cosas como son, la clase media no pasará a estar protegida porque bautizamos este pequeño programa de coordinación y de información como clase media protegida, cuando la verdad es que hace alusión a la totalidad de los programas, desde el AUGE, programa de acceso universal, a la gratuidad de la enseñanza superior, programa focalizado en el 60% más vulnerable y por supuesto también los pocos programas que tiene el Estado específicamente orientados a la clase media. Este es el típico problema del gobierno de Piñera de crear expectativas desmesuradas y nosotros, todos los miembros de la oposición de la Comisión de Hacienda, redactamos una indicación para nombrar este proyecto como debe nombrarse, Red Integral de Protección Social. No es clase media protegida, no vamos a ser cómplice de las sobreexpectativas y las cosas tienen que llamarse no por lo que quieren parecer, sino porque lo que efectivamente son. Por eso propusimos esa indicación en Hacienda, la indicación fue aprobada y yo espero que la Sala ratifique lo obrado por Hacienda, tanto en materia de asegurar que no habrá contratos de relaciones laborales precarias en una nueva institución estatal y, segundo, que el proyecto se va a denominar por lo que efectivamente es y no por lo que publicitariamente quiere aparecer el gobierno como siendo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Honorable Diputado Don Pepe Austobart. Y antes de ofrecerle la palabra al siguiente diputado, quiero saludar a una delegación que nos acompaña en las tribunas correspondiendo al séptimo año B del Colegio El Principito de la comuna de Nancagua y están acompañados por profesoras, profesoras y profesores o solo profesoras? Profesora. Y la directora, además, e invitados, aquí la señora Paula Silva, e invitados por el Honorable Diputado Don Ramón Barros Montero, que está aquí en la testera. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Bueno, y también me informan que se encuentra una delegación del Club de Adultos Mayor Sol y Sol. Sol y Sol de la comuna de Quilpue, de la región de Valparaíso. Vienen 27 señoras y señores adultos mayores, invitados por el Honorable Diputado Don Andrés Longton. Los invitó a almorzar, ¿o no? Y que vienen, además, acompañados de la señora Doña Cecilia de la Barra. Sean ustedes muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Bueno, aprovecho darle la bienvenida también al ministro del Ministerio de Desarrollo Social, ministro Sichel, y sus dos subsecretarios, doña Alejandra Candia y don Sebastián Villarreal. Muy buenos días. A continuación, le ofrezco la palabra a la Honorable Diputada, doña Erika Olivera de la Fuente, y inmediatamente después a la Honorable Diputada, doña Claudia Mix. Tiene la palabra la diputada Olivera. Muchas gracias, Presidente. Presidente, el objetivo del proyecto de ley es crear el sistema de clase media protegida y dotarlo de una institucionalidad mediante la cual este nuevo sistema de apoyo permita la coordinación intersectorial necesaria para acercar a las familias de clase media a un conjunto de beneficios del Estado. Este sistema busca entregarles la adecuada protección y fortalecimiento para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso o bienestar en el marco de la tradicional función del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destinada a velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad y desarrollo social. Se han creado modelos de gestión intersectorial conocidos como sistemas y subsistemas entre los que se destaca en el sistema Elige de Virzano, el sistema intersectorial de protección social. Así también, de cara al nuevo desafío que asume el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la clase media, es necesario crear un sistema para cumplir con dicho objetivo que sustente un modelo de gestión intersectorial para apoyar a las familias de clase media que se vean enfrentadas a eventos adversos que podrían poner en riesgo su progreso o bienestar. El sistema clase media protegida es un modelo de gestión intersectorial, como dijimos, Presidente, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de esta, y simplificar el acceso a la misma mediante la integración de trámites asociado a los diversos beneficios, el seguimiento de casos y garantizar el acceso al sistema. Presidente, en la actualidad no existe un consenso sobre cómo medir y caracterizar a la clase media, y este es un punto que se discutió bastante en la Comisión de Desarrollo Social y Familia. En la literatura existen diferentes medidas como medidas subjetivas, medidas multidimensionales, rango simétrico alrededor del ingreso medio, medidas absolutas de ingreso a través de la fijación de umbrales, entre otras. En este sentido, se observa que en general los países velan por su clase media. No hay ejemplos de países en los que se tenga una medida oficial de este grupo. Nuestro país ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica, y la clase media se ha constituido como el grupo principal del país. Pese a ser el principal grupo del país, la clase media lleva años invisibilizada y excluida tanto de los beneficios sociales del Estado como de mayores oportunidades. Por eso es que hoy se busca seguir avanzando en una política pública con foco en acercar al Estado a las personas de clase media y entregarle acceso a instrumentos de protección del Estado. Lo que va sumado al enorme esfuerzo que también realizan por el 1,5 y 3,5 millones de personas que aún viven en situación de pobreza por ingresos o multidimensional. Es por esto, señor Presidente, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera se ha propuesto reconocer, priorizar y fortalecer a la clase media valorando su enorme esfuerzo, mérito y trabajo que por años no ha sido visibilizado. El 22 de mayo del 2019 se anunció una ambiciosa agenda que perfecciona los mecanismos de protección y apoyo ante un conjunto de eventualidades inesperadas que puedan enfrentar la clase media y llevarlos a que se materialice su mayor temor es perder lo que con tanto esfuerzo han alcanzado. Pero además se presenta una nueva forma en que el Estado se acerca a las personas modernizando y haciendo más fácil el acceso a estos beneficios mediante la instalación de un sistema de apoyo a las familias. Este primer esfuerzo de nuestro gobierno es inédito en la historia de desarrollo social en Chile. Apunta a atacar de manera integral las fragilidades y temores de la clase media. Este temor a retroceder no es infundado. Según la OCDE, Chile es el país con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al 1 en un periodo de 4 años. Por lo tanto, la clase media es un sector que aún se encuentra frágil. Ha luchado muchísimo por mejorar su calidad de vida en muchas ocasiones sin recurrir al apoyo directo del Estado, ya sea por desconocimiento o falta de herramientas que se ajusten a su realidad. Es por eso que para poder impulsar esta agenda a clase media se está trabajando desde tres ejes. Uno, creación de nuevos beneficios. Dos, simplificar y facilitar el acceso a la información y beneficios del Estado. Y por último, coordinar las instituciones del Estado para otorgar una atención más efectiva ante los eventos adversos que enfrentan las personas que podrían llevarlos a crear pobreza. Por lo tanto, este sistema está dirigido a una clase media heterogénea y con diversas necesidades. De esta forma, clase media protegida se activará cuando una familia enfrente a alguna de las situaciones adversas incluidas en el sistema, entendida como hechos o contingencias que ponen en riesgo el bienestar, progreso de la familia, pudiendo implicar un retroceso en su calidad de vida. Inicialmente, los eventos adversos incluidos en esta red, presidente, son enfrentar un problema de salud de alto costo, perder el trabajo y dificultad para acceder a uno, ser una persona mayor con dependencia, ser víctima de un delito violento, tener dificultad para acceder a una solución habitacional y tener dificultades para pagar la educación superior. Presidente, hago un llamado a este Congreso a votar a favor este proyecto de clase media protegida. He dicho muchas gracias. Gracias, señora diputada, doña Erika Olivera de la Fuente. Voy a leer para que se preparen en sus intervenciones quienes están en la primera fila de inscripción. A continuación, la honorable diputada, doña Claudia Mix Jiménez, luego los y las honorables diputados, doña Joana Pérez Solea, doña Sandra Amar Mancilla, don Luciano Cruz Coque, don Ricardo Celis Araya y don Boris Barrera Moreno. Le ofrezco la palabra entonces a la honorable diputada, doña Claudia Mix Jiménez. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro y a los subsecretarios que nos acompañen hoy. Y comentar que hoy en Chile, y eso ya hay un dato estadístico que lo comprueba, la mayoría de las personas se considera parte de la llamada clase media. Sin embargo, esta clase media en nuestro país es profundamente frágil. Con un accidente, una enfermedad catastrófica o el solo hecho de jubilarse, se puede provocar la pérdida de la estabilidad con la que se vivía anteriormente. En Chile, tenemos una clase media que no ve subir sus sueldos, pero en cambio ve aumentar sus deudas. Según el informe de cuentas nacionales del Banco Central, publicado en abril de este año, los hogares registran una deuda equivalente al 73,3% del ingreso disponible. En Chile, tenemos una clase media sometida a una constante incertidumbre, tensionada siempre por su poder adquisitivo. En ese sentido, es fundamental generar un sistema de protección para todas y todos. Desde el Frente Amplio, siempre hemos defendido la existencia de una seguridad social contundente por parte del Estado, que pueda dar cobijo a quienes pasan por malos momentos y que no pueden levantar la cabeza. En esa misma línea, es que apostamos por el fortalecimiento de la educación pública, el mejoramiento de nuestro sistema de salud, levantar el derecho a la vivienda digna y acabar con el sistema de AFP. Todo para defender tanto a los sectores más empobrecidos de nuestro Chile, como también a esa clase media que siempre se las arregla por sí sola. Al leer el título de este proyecto, cuando fue anunciado por el presidente, el gobierno se comprometía a la creación de una red de seguridad, que efectivamente ayudaría a quienes tuvieran que enfrentar eventos adversos en el ciclo de la vida y, comillas, ponerse de pie y volver a caminar. Sin embargo, al momento de llegar a discutirlo en la Comisión de Desarrollo Social, nos dimos cuenta que este proyecto solo pretende facilitar el acceso a la información para que las personas puedan acceder a la postulación de beneficios que ya existen y otros que pretenden crear, pero no asegura una protección real a la clase media. Además, no se ha definido concretamente lo que significa ser de clase media en Chile. El Ejecutivo nunca pudo explicar a quién específicamente pretende ofrecer este sistema, entendiendo la delgada línea que separa a la clase media de los grupos más vulnerables. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será por el registro de ingresos? ¿Será por el nivel educativo? ¿Será por el acceso a bienes o créditos? ¿Por el número de integrantes del hogar? ¿Será por su sistema de salud? ¿Cuáles son los límites de este sistema? Todas estas definiciones y certezas son fundamentales a la hora de diseñar lo que se pretende sea una política pública efectiva y que solucione las problemáticas reales de nuestra gente. Hasta ahora no sabemos con claridad a cuánta población estimada está destinado este proyecto. Tras el paso por las comisiones de desarrollo social y de Hacienda, logramos que el proyecto fuese un poco más sincero, que no generara la expectativa de crear un gran sistema de protección, sino más bien una plataforma informativa. Por tanto, aprobaremos las indicaciones de Hacienda y el cambio de nombre a Red Integral de Protección Social. Yo les hago un llamado, colegas. Seamos responsables. No generemos expectativas que luego no podrán cumplirse. No ilusionemos a personas o familias que se autoperciben como de clase media, pero que de verdad no lo son. Este proyecto no significa, bajo ningún término, una verdadera protección a la clase media y solo consiste en la mejora al acceso de la información. Avancemos en serio hacia una protección de la clase media, pero fortaleciendo la educación pública, mejorando la salud y acabando con las pensiones de miseria de los futuros pensionados. Por una patria para todos, que se haga cargo de quienes más necesitan apoyo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada. Doña Claudia Mix Jiménez. Le ofrezco la palabra a la honorable diputada, doña Joana Pérez Olea. Gracias, señor Presidente. Saludar a los colegas y también al ministro y a su equipo. Cuando se presentó este proyecto, su campaña comunicacional debe entender que sería la solución a todos los problemas que se presentan a más del 60% de la población de nuestro país. Se anunció como una iniciativa nunca antes impulsada por el Ejecutivo hacia los siempre excluidos de los programas de gobierno, la clase media. Pero, ¿qué es hablar de la clase media? Hablar de clase media es hablar de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que día a día salen de sus casas para optar por una calidad de vida mejor. De cada una de las mujeres emprendedoras de Lota, Los Ángeles, Lebu, Quilleco y de todo mi distrito y el de todos ustedes. De cada una de esas mujeres jefas de hogar que les cuesta más que a otros mantener la familia. De todos los hogares que luchan diariamente por una mejor educación para sus hijos, por vivir en lo posible sin deudas. Y cuidado con que algún integrante de la familia se enferme porque el ajustado presupuesto familiar se sobrecarga y tiene que comenzar los bingos, rifas para sobrevivir a esta situación. Eso, señor Presidente, es indigno, es inaceptable. Lamentablemente, este proyecto no soluciona esos problemas. Pero tal como lo señalé en la Comisión, es un aporte. Y lo que es siempre y cuando no sea un proyecto aislado debe acompañarse de la presentación y aprobación de otros proyectos de ley que den sustento y permitan cumplir este objetivo. Por ello, se discutió latamente que este proyecto debería ser nombrado de otra manera, que se debía hablar de plataforma en vez de sistema y que sus beneficios para la clase media se circuncribiría solo a una recopilación de beneficios ya existente para las personas, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y no ofrecía nada nuevo para la clase media. Afortunadamente, fruto del trabajo y las indicaciones presentadas al proyecto, llegamos a amplios acuerdos en el seno de la Comisión de Desarrollo Social, pudiendo obtener el compromiso del ministro aquí presente para incluir a los adultos mayores bajo el alero de un nuevo proyecto. Entonces me pregunto, ¿los problemas de la clase media se resolverán con este proyecto de ley? Por supuesto que no, pero habrá espacio para que todas las personas puedan acceder de manera más accesible y clara a los distintos beneficios sociales que están a su disposición en una plataforma única que facilitará el sistema. Esta plataforma servirá para concentrar, y esa es la palabra que mejor lo definiría, todos los beneficios sociales existentes y hará que su acceso sea de una manera más cómoda y ordenada. Quedan muchas cosas pendientes que se deben ir resolviendo. Acceso a la salud, subsidio de transporte para las personas de tercera edad, accesibilidad para personas de zonas extremas, protección de nuestros adultos mayores, para las pymes, apoyo a la discapacidad y tantas otras que en conjunto debemos ir resolviendo. Cualquier sistema que facilite el acceso a las personas a beneficios sociales es necesario implementarlo, promocionarlo e impulsarlo, porque serán esas personas las más vulnerables y sacrificadas, quienes serán los beneficiarios finales de dichas políticas sociales. Serán ellos a quienes ayudaremos. Por último, y por el compromiso del ministro en ingresar prontamente el proyecto de reforma integral de los adultos mayores, que también lo conversamos con otros miembros de la misma comisión para seguir complementando los beneficios de esta clase media de adultos mayores de nuestro país, es que, junto a nuestro diputado Jorge Zavá, que reclamamos, junto también a la bancada, y justamente para resaltar lo que es lo que necesitamos relevar en el adulto mayor hoy día, que quizás está desmejorado en este proyecto, pero yo tengo la esperanza de que puedan sumarse grandes propuestas como las que ya hemos hecho como bancada. Sumar más recursos y programas como los dijimos. Más allá del gobierno de turno, no podemos estar con mezquindades pequeñas, porque aquí hemos avanzado. Hemos avanzado en un momento en el programa Puente, avanzamos en el Pilar Solidario, en los temas de las pensiones para mujeres, los avances que hemos tenido en materia de los programas de empleo de mi zona, y creo que todo suma. Sin embargo, hoy día, junto a lo que hemos conversado como bancada, y también en este caso con el diputado Zavá, y porque confío en que se envíe esa propuesta integral para el adulto mayor, voy a votar a favor de esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada, doña Joana Pérez Solea. Antes de ofrecerle la palabra a la honorable diputada, doña Sandra Amar Mancilla, quiero saludar a quienes nos acompañan también esta mañana en las tribunas, particularmente, dos clubes de adulto mayor de San Felipe. Primero, el club de adulto mayor Los Nonos, que están acá, y también el club de adulto mayor Espíritu Santo. Ambos clubes invitados por la honorable diputada, doña Camila Flores Oporto, que está aquí en la testera. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, ahora sí, tiene la palabra la honorable diputada, doña Sandra Amar Mancilla, y a continuación, el honorable diputado, don Ricardo Celis Araya. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro de Desarrollo Social y Familia y a los subsecretarios que hoy día lo acompañan. Presidente, los programas sociales en Chile están dirigidos hacia las personas más vulnerables de nuestro país, cosa que sin duda debe mantenerse. Ahora bien, Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica y la clase media se ha constituido como el grupo preponderante en nuestro país. Es decir, son aquellos chilenos que muchas veces reclaman y con justa razón que el Estado no los ha considerado para adjudicarse beneficios sociales porque no son lo suficientemente vulnerables, pero tampoco lo suficientemente solventes en el ámbito económico para que no necesiten apoyo. Es decir, pasan los años y subsisten gracias a créditos bancarios y el trabajo esforzado de cada día. Pese a ser el principal grupo del país, la clase media lleva años invisibilizada y excluida tanto de los beneficios sociales del Estado como de mayores oportunidades. Sus familias son el motor de nuestro país y representan el fiel testimonio del valor del trabajo, del mérito y del esfuerzo. Nadie les ha regalado nada y todo lo que tienen y han obtenido es el resultado de esos valores. No obstante, a diario enfrentan angustias, temores, incertidumbres y enormes dificultades. Todo bajo la convicción y único propósito de darle a su familia y sus seres queridos una mejor calidad de vida respecto de la que ellos pudieron acceder a través de seguridades y oportunidades que quizás sus padres jamás imaginaron, pero que hoy representan el presente y futuro por el cual luchan diariamente las familias de clase media de nuestro país. Dicho lo anterior, creo que el proyecto de ley que estamos discutiendo en este hemiciclo es un avance para acercar las políticas públicas a las personas de clase media y entregarle de esta forma un acceso más informado, expedito y eficiente a los instrumentos de protección creados por el Estado. Es por eso que si bien es cierto que el sistema que se plantea hoy no va a solucionar todo y cada uno de los problemas de nuestra forzada clase media es un gran paso para impulsarla. Creemos que modernizar el sistema de protección social a través de un sistema de fácil acceso al usuario contribuye a disminuir riesgos y preocupaciones tan comunes en nuestro país, tales como enfrentar un problema de salud de alto costo, perder el trabajo, ser una persona mayor con dependencia, ser víctima de un delito violento, tener dificultades para acceder a una solución habitacional o bien tener inconvenientes para pagar la educación superior. El proyecto que hoy discutimos convoca a diversas instituciones del sector público a resolver problemas particulares definidos por el Ministerio, cosa que el proyecto denomina eventos adversos. A partir de la definición de un evento adverso, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia articula una oferta de servicios dispuesto en diversos organismos públicos para conectar al ciudadano con diversas herramientas de seguridad social. Siguiendo el mismo orden de ideas, cabe señalar que en la Comisión de Hacienda se propuso reemplazar la frase clase media protegida por red integral de protección social, a la cual discrepamos considerando que el programa que hoy debatimos en este hemiciclo es el primero en la historia de nuestro país que es capaz de poner a las familias en el eje central de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, tratando de evitar de este modo situaciones de vulnerabilidad para la clase media o bien ayudar a salir de la vulnerabilidad a todo aquel o aquellos que se encuentren en esta situación. Esto no se trata de una red ni una simple plataforma, es un sistema, una forma distinta de hacer las cosas. Estamos dotando al Ministerio de Desarrollo Social y Familia de las facultades necesarias para guiar la política social en el camino de la inclusión y cohesión social. Es por eso que debemos reconocer, priorizar y fortalecer a la clase media, valorando su enorme esfuerzo, mérito y trabajo que por años no ha sido visibilizado y permitir que su esfuerzo obtenga un eco en un sistema de apoyo para que la ocurrencia de un evento inesperado no ponga en riesgo sus avances. Por eso, Presidente, mi voto será a favor de este proyecto considerando que es un paso importante para que el sistema contemple las atribuciones necesarias para trabajar hacia una correcta coordinación intersectorial otorgando un apoyo integral a las personas y familias ante eventos adversos. Cuestión fundamental, ya que generalmente las soluciones o servicios son prestados por distintas instituciones de la Administración del Estado, por lo que un sistema coordinado favorecerá la articulación de la oferta brindando un apoyo oportuno e integral a las personas y familias ante eventos adversos o contingencias que podrían poner en riesgo su progreso acercando finalmente el Estado a las personas. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada, doña Sandra Amar. Antes de darle la palabra al honorable diputado don Ricardo Celis, quiero saludar a los integrantes de la agrupación de mujeres, las Margaritas de Florida y a los integrantes del Club de Adulto Mayor, amigos por siempre que se encuentran en las tribunas, todos ellos de la comuna de la Florida, invitados por el honorable diputado don Álvaro Carter Fernández aquí en la testera. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Le ofrezco la palabra entonces al honorable diputado don Ricardo Celis Araya y a continuación al honorable diputado don Boris Barrera Moreno. Diputado Celis tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar al señor ministro. Además, felicitarlo por haber incluido para la Araucanía finalmente el tema de los consejos de pueblo. Es un compromiso que habíamos asumido con la bancada transversal, así es que me parece hay una buena noticia en ese sentido. Señor presidente, si hay algo con lo que uno escucha todos los días en campaña, en las semanas distritales, en el día a día, es que la gente dice yo soy de clase media y aquí el Estado se ha olvidado de mí. Yo no tengo beneficios del Estado, todo lo que está para otras personas, están para los que tienen mucho dinero, algún instrumento, o para las personas muy vulnerables, pero para la clase media hay nada. Y en ese sentido, ¿cierto?, uno pudiera entender que el proyecto de ley mira bien, toma buena temperatura y apunta en el sentido correcto. A mí me gusta más, eso sí, lo que decide Hacienda llamarle Red Integral de Protección Social, porque entiendo que lo que el objetivo del proyecto es justamente eso, ver cómo el Estado es capaz de integrar socialmente y darle elementos o instrumentos que están en el Estado focalizadamente a un grupo de nuestra sociedad. El punto es, y como se ha dicho aquí ya varias veces, la clase media es muy heterogénea. Hay una gran cantidad de grupos y me voy a permitir leer, ¿cierto?, cuando se discute la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda hace llegar a la Comisión en su oportunidad rangos de lo que entiende que es clase media acomodada, donde entiende que el promedio del hogar es 2.739.000 pesos y es el 6% del país. Clase media emergente, donde el ingreso promedio del hogar es de 1.986.000 pesos y esto es otro 6%. Clase media típica, que el promedio es 1.360.000 y es el 12% del país. Y clase media baja, que comprende o como llamaba también C3, que comprende renta mínima del hogar por ingreso del hogar de 692.000 pesos a 1.106.000. O sea, hay una gran heterogeneidad en este sentido. Y por eso, obviamente, los instrumentos del Estado en muchas ocasiones no están asequibles y es muy distinto pensar que uno va a ir a focalizar instrumentos a lo que la persona que tiene un ingreso de 680.000 pesos a aquel que tiene un ingreso cierto que puede ser de 2.190.000 hasta 5.500.000 en lo que le llama clase media alta. O sea, estamos hablando de un grupo de una heterogeneidad enorme en cuanto a ingresos familiares. Por lo tanto, creo que es necesario precisar bien finalmente cuáles son los instrumentos. Ahora, se han definido aquí en la ley algunos que tienen que ver con, por ejemplo, el seguro en salud, un seguro en FONASA, que está en la comisión que presido y hemos estado viendo y que todavía lo tenemos resuelto porque finalmente dice allí que el piso para una prestación es de 1.440.000 pesos en promedio que son 40% de 12 sueldos mínimos es lo mínimo que debería pagar una familia por una prestación y un par, por ejemplo, paga menos hoy día. Entonces, yo creo que se necesita relocalizar o reenfocar muchos de los instrumentos que están aquí. En el tema vivienda, ¿cierto? Igual cosa, vivienda hoy día tiene una cantidad de instrumentos grande en ese sentido. en el tema, bueno, para que ir a hablar los ingresos y lo que corresponde, ¿cierto? lo aporta a nuestros adultos mayores, ¿cierto? y a las mujeres como elementos compensatorios socialmente, lo que obviamente la reforma tributaria debería abordar. Entonces, creo que hay hartas intenciones que falta refocalizarlas, creo que es bueno el instrumento porque aquí lo que tenemos es una buena plataforma digital, una buena plataforma donde finalmente la gente, las personas, los chilenos, los ciudadanos van a poder conocer cuáles son los instrumentos del Estado, van a poder tener información oportuna, cuáles son los instrumentos del Estado, la diversidad que hay de instrumentos del Estado y que pudieran ellos ser útiles para que ellos, ¿cierto? no, cuando se encuentren momentos críticos, no tuvieran un coste de bolsillo enorme, no se vieran en situación de caer en una situación más vulnerable. Y desde esa lógica, esto parece una cuestión valorable. yo valoro que exista un instrumento digital, pero necesitamos algo más, algo más fuerte, algo más importante y algo que vaya más a la vena, ¿cierto? voy a decirlo así, de lo que son justamente los reclamos de la gente que se reconoce como clase media, donde el denominador común es que ellos sienten que con su esfuerzo, con sus ganas, con su garra, se han ganado el nivel en donde están hoy día. Muchos de ellos reconocen, muchos de ellos reconoce que vienen de clase media que en algún momento de lo que fueron denominados de la pobreza y lograron subir el escalón y no quieren volver atrás, ¿cierto? en esta escalera o volver hacia atrás en el escalón y eso es tan comprensible y su aspiración es seguir subiendo más escalones en esta escalera que es lo lógico, ¿cierto? de los seres humanos y la familia. Pero allí el Estado tiene que darle más potencia, más fuerza a los instrumentos. Yo creo que aquí es buena la plataforma pero los instrumentos en sí necesitan un poco más de precisión. Así es que yo creo que es un proyecto que hay que votar a favor en términos generales pero creo que falta mucha más precisión y me gusta más claramente el nombre de reintegral de protección social. Muchas gracias diputado señor Celis. A continuación ofrezco la palabra al diputado don Boris Barrera Moreno. Moreno. Muchas gracias señor presidente. Quisiera saludar a través de su intermedio al señor ministro, al subsecretario y a la subsecretaria. Primero que nada quiero decir que apoyo la idea de ayudar a las personas que viven en la pobreza tengan una vida digna. Ascribo también a proteger a quienes salen de la pobreza para que el Estado no les falle. Quisiera señalar que los niveles de pobreza en el país no se condicen con la concentración de la riqueza y opulencia que hay. La existencia de una reducida proporción de chilenos que se apropian de una gran cantidad del producto es un hecho que nos impone un desafío. Reconocer que todos contribuimos a generar riqueza y todos y todas tenemos el derecho a disfrutar del producto en nuestro trabajo. Para eso la educación la casa el trabajo y la salud son temas esenciales de nuestra vitalidad misma y constituyen elementos fundamentales de nuestro ser. ¿Quién no quiere tener un trabajo que garantice una vivienda digna alimentarse educarse cuidarse de enfermedades? Todos queremos eso y es un anhelo al que estamos convocados a satisfacer y dar desde el Congreso en nuestra parte del contrato social pero lamentablemente tenemos un Estado centrado en el individuo en garantizar que la libertad económica prime sobre los derechos en vez de avanzar buscando una combinación virtuosa. Sacrificar los derechos por asegurar las libertades de algunos tenemos que cambiar eso señor presidente tenemos que mirar al país como un todo que incluya a todos y todas y no solo algunos libertades y derechos. apoyo el cambio de nombre del proyecto que introdujo la Comisión de Hacienda porque en realidad para mí acá no se está creando un sistema que protege a la clase media solo crea una plataforma de información y una institucionalidad asociada y digamoslo claro de escaso peso no incluye con verdaderas atribuciones a los municipios a esa primera entrada del ciudadano al Estado tenemos que corregir eso y espero que el señor ministro a través de su intermedio señor presidente tenga una mejor disposición a la que mostró en la Comisión de Desarrollo Social en respecto o en relación a ese tema de las atribuciones y la participación de las municipalidades también hace falta analizar bien el tema del tratamiento de los datos no se trata solo de permitir a los privados el acceso a estos el Estado debe hacerse cargo de lo que el Estado crea y construir una alianza con el sector privado que sea complementaria pero qué sentido tiene hacer todo este esfuerzo para que en definitiva los pobres sean números y estadísticas que estudian los privados yo creo que es un horizonte muy bajo para lo que se necesita votaré a favor de la idea de legislar y aprobaremos los cambios propuestos por la Comisión de Hacienda y espero e invito al Ministro y al Ministerio a sumarse a un proyecto más ambicioso he dicho señor Presidente muchas gracias muchas gracias diputado señor Barrera a continuación ofrezco la palabra al diputado don Pedro Velázquez Presidente tenga usted buenos días saludar a la mesa al señor Ministro a los colegas y colegas presentes en primer lugar quisiera señalar señor Ministro presidente por su intermedio al señor Ministro yo creo que existe una especie de de orgullo o de pretensión a veces mal entendida digamos la mayoría de los chilenos dicen somos de clase media el hecho que tengan un título técnico o universitario ellos se creen que son de clase media y por lo tanto ese es su discurso pero de acuerdo a un informe elaborado recientemente por el Banco Mundial Chile es el país de América Latina que presenta una mayor movilidad social el hecho de que el documento muestre una favorable evolución en este aspecto en toda la región según su resultado desde mediados de la década de los 90 la pobreza ha disminuido y por cierto ha crecido la clase media en la mayoría de las naciones y nuestro país por cierto se ubica en una favorable perspectiva al mérito de los logros alcanzados por nuestro país los resultados del estudio la movilidad económica y el crecimiento de la clase media en Chile se suma a una serie de otros antecedentes que dan cuenta de la situación chilena existe de verdad un malestar social que han diagnosticado algunos analistas especialmente a partir cuando fue la movilización estudiantil de estudiantiles del año pasado perdón estudiantiles de hace años pasado en el cual el gobierno de turno tuvo que tomar acciones concretas porque esos estudiantes estaban siendo endeudados no existía aporte para como hoy existe a lo menos hasta el 60% más vulnerable y eso ha generado que sea la propia sociedad la que en resumida cuenta vaya generando movilidad y vaya exigiendo a las autoridades lo que este proyecto por cierto tiene yo la verdad las cosas que si bien es cierto el cambio de nombre a mi en lo particular me hubiese gustado que en alguna parte cambiando el nombre hubiese dicho clase media y por qué lo digo esto porque tal como está en el fondo nunca va a aparecer o nunca va a haber una intención de hacer políticas a largo plazo y no en forma improvisada no digo en forma improvisada pero sí al corto y mediano plazo por un tema electoral o lo que pueda ser es decir el título está bien como se cambió porque el anterior señor presidente señor ministro por su intermedio daba como mucha perspectiva daba como mucha como que aquí me va a llegar todo y eso creo que no es conveniente y creo que ha sido sabio por parte de la comisión de cambiar pero yo pediría de que si es que se puede poner en alguna parte la clase media así como se colocan los sectores más vulnerables y por qué digo porque la clase media en Chile hay que darle cosas concretas especialmente lo que se refiere al tema de la educación muchas veces porque los padres tal como lo estoy señalando no tienen no alcanzan a ser el 60% más vulnerables y tienen dos o tres hijos tienen que pagar ellos y por lo tanto ¿cómo ayudamos a esa clase media? en el ámbito de la salud si ellos tienen ISAPRE muchas veces en los hospitales por el hecho de tener ISAPRE ya se produce una discriminación el tema de las contribuciones hay familias que tienen que tienen sus casas de antaño con sacrificio pero que ahora son adultos mayores y que no les alcanza no les alcanza pagar sus contribuciones pero viven en sectores como Ñuñoa u otros donde se determina que son ciudades de clase media y así podríamos nombrar una serie de cosas concretas señor Ministro señor Presidente al señor Ministro por su intermedio que se puedan concretar en la vida real que la gente entienda y pueda aceptar decir aquí el profesor que gana un millón ochocientos que no puede financiar el estudio de tres hijos y para lo cual tiene que estudiar perdón tiene que endeudarse para que sus hijos estudien pueda haber alguna algunos beneficios para ello de lo contrario señor Presidente al señor Ministro esto sería prácticamente unas muy buenas intenciones pero en la práctica debería concretarse cosas concreto en concreto y yo espero que en el reglamento sea así dado que es un proyecto que al menos pone el acento en la clase media lo vamos a aprobar pero con esperanza de que todo salga bien muchas gracias diputado señor Velázquez ofrezco a continuación la palabra al diputado don Luciano Cruz Coque ofrezco la palabra al diputado don Andrés Lonton gracias gracias presidente primero saludar al ministro los subsecretarios presidente todo esto se inicia el año pasado al modificar la ley orgánica del ministerio e incorporar un grupo que no estaba contemplado en la misma que es las personas en riesgo vulnerabilidad es decir la gran parte de nuestro país la clase media más del 70% de nuestro país ahí partió un camino que también prosiguió con la ley de presupuesto al incorporar por primera vez en la historia una glosa presupuestaria dedicada a este grupo que en nuestro país se siente absolutamente como bien decía la diputada Olivera invisibilizado están en una situación de vulnerabilidad y tienen una serie de beneficios de la ayuda del Estado una mano amiga pero resulta cuando salen de esta situación se sienten absolutamente desprotegidos sienten que primeramente quizás no fue muy bueno salir de la situación de vulnerabilidad que quizás sería bueno mantenerse en esa situación principalmente porque cuando salen de esta situación la verdad es que se sienten absolutamente abandonados y mucho tiene que ver con la visualización respecto a los beneficios sociales que otorga el Estado y que hoy día muchos son incapaces de acceder a ello principalmente porque no tienen información suficiente para poder postular a los distintos beneficios que otorga el Estado y en este sentido el sistema de clase media protegida da esa posibilidad da esa posibilidad a las personas en riesgo o vulnerabilidad es decir que hayan tenido un evento adverso en su vida y esté en riesgo precisamente el volver a una situación de la que salieron precisamente por el esfuerzo de sus familias de poder sacarlos adelante muchas familias que lograron llevar a sus hijos por primera vez a la primera generación a la universidad que tienen problemas de salud que tienen problemas de trabajo y que en definitiva y como bien lo ha dicho la OCDE la clase media de nuestro país es la clase media perdón tiene un riesgo importante de volver a una situación de vulnerabilidad y en ese sentido el Estado tiene que darle una protección especial se crea una secretaría ejecutiva presidente que tiene como objetivo velar por el funcionamiento de esta plataforma y además visibilizar todos aquellos eventos adversos que se puedan presentar y que hoy día no están protegidas en nuestra legislación son más de 71 beneficios sociales que otorga el Estado y que muchas veces la clase media no tiene la información suficiente para acceder a ellos se va a poder acceder a través de la clave única donde van a poder ingresar todos sus datos para ver si efectivamente son pueden acceder a algún beneficio social presidente esta secretaría ejecutiva tiene una labor importante porque tiene la labor de coordinar con el comité técnico interministerial que va a estar en todos los ministerios todos los beneficios sociales ya sea administrativa por decretos o bien por leyes que en definitiva van a ser integrados a esta plataforma de clase media protegida y además van a ser propuestas es importante que esta secretaría ejecutiva también visibilice aquello que no está hoy día en nuestra legislación y que es necesario legislar y también gran parte de esa responsabilidad de nosotros el presidente hoy día tenemos en nuestro congreso muchas leyes que van proyectos de ley que van en directo beneficio de la clase media y que aún y que aún no son aprobados tenemos el tema de la gratuidad de la educación superior al 70% de las personas de los estudiantes el seguro de salud de clase media para enfermedades catastróficas que muchas veces dejan la insolvencia absoluta a las familias que precisamente no tienen como financiarla están algunas medidas administrativas como por ejemplo el subsidio para el aumento de los subsidios para la clase media en los casos de vivienda presidente cuando hablamos y escucha atentamente lo que señalaba por su intermedio el diputado el diputado por qué es tan importante el nombre red clase media protegida porque va directamente enfocado a ese grupo etario y así lo define el mismo artículo primero al decir cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta problemática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas grupos o familias a una situación de vulnerabilidad es decir precisamente es para proteger a la clase media hay otros sistemas o subsistemas orientados a las personas vulnerables pero este programa tiene como objetivo precisamente proteger a más del 70% de nuestro país a través de estos beneficios sociales por eso este nombre no tiene como finalidad ser una propaganda de utilidad social sino que simplemente facilitarles la entrada a la plataforma a todos aquellos que se sienten desprotegidos hoy día y que es la clase media y es por eso que es tan importante mantener el nombre clase media protegida y por lo demás a todos los de la comisión de hacienda que muchas veces levantan su mano para alegar por el reglamento y sacan el reglamento de la cámara una y otra vez yo les digo que lo que modificaron excede ampliamente sus atribuciones el artículo 26 del reglamento de la cámara de diputados establece que solamente pueden referirse en aquellos proyectos que no sean de exclusiva materia de hacienda en aquellos temas que tengan incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado y las indicaciones que excedan ese ámbito se tendrán por no formuladas pero esto lamentablemente en este congreso se respeta poco el reglamento y también por lo demás la constitución la comisión de hacienda generalmente excede sus atribuciones y presenta indicaciones pasando de ahora las comisiones técnicas que en este caso es la comisión de desarrollo social que determinó mantener el nombre de red clase media protegida por lo tanto a la comisión de hacienda que nos digan que si van a seguir excediendo sus atribuciones mejor cerramos las demás comisiones y tengamos solamente la comisión de hacienda porque lamentablemente se están pasando a llevar las atribuciones y las facultades de comisiones técnicas y en este caso la comisión de desarrollo social muchas gracias presidente muchas gracias diputado señor Lonto tengo que cumplir con dos solicitudes en primer lugar queremos saludar al club de adulto mayor miguitas de ternura cuya que es de la comuna de San Bernardo y que se encuentra en las tribunas dirigida naturalmente por su presidenta la señora Angélica Ampuero ellas han sido especialmente invitadas por el diputado don Leonardo Soto que sin duda tiene considerado el almuerzo no me cabe la menor duda muy bienvenida y que tengan un gran estadía acá y un segundo aviso que me han solicitado del diputado Urtico Echea y otros más preguntarle al diputado Lonto por qué razón no tiene la camiseta que debe llevar fuerte que llegamos a un acuerdo con el diputado Urtico Echea que iba a ser hasta el segundo proyecto o si no la otra alternativa era estar con la chaqueta puesta todo el día y él accedió felizmente a esa petición bien continuando con el debate del proyecto ofrezco la palabra al diputado don Florcita Alarcón gracias señor presidente hay una frase que se repitió muchas veces calladamente en este país que no se note pobreza hijos que no se note pobreza esta fue una frase típica de la clase media donde reflejaba un gran temor la pobreza y también te ha costado una cierta discriminación de no parecer pobre la vergüenza de ser pobres de ser reclamadores de salir a la calle a reclamar daba vergüenza que no se note pobreza frase maldita que perjudicó fuertemente y además esa era una idea fuerza que también condicionó a que la clase media tuviera dificultades de acercarse a lo político los pobres pueden hacer política porque son desvergonzados nosotros en la clase media nos da vergüenza ser pobres ojalá nuestra clase media se den cuenta ahora que todo Chile es pobre que todo Chile es pobre los jóvenes son pobres las mujeres son pobres ahora sí todos Chile no tiene agua las mujeres no tienen agua los ancianos no tienen pensiones los territorios que se están muriendo los glaciares y los humedales clase media somos todos pobres actualmente y no tengamos vergüenza de decirlo gracias señor presidente gracias diputado Florcita Larcón a continuación ofrezco la palabra al diputado don Marcelo Chilin gracias señor presidente señor presidente este proyecto sin duda que está animado de múltiples buenas intenciones desde su nombre Fantasía que fue modificado por la Comisión de Hacienda el nombre de Fantasía decía clase media protegida y la Comisión de Hacienda decidió aterrizarlo en una red de protección integral porque en realidad lo que hace este proyecto a mi juicio satisfactoriamente es ordenar toda la oferta programática de carácter social que tiene el Estado de Chile para todos sus ciudadanos independiente de su condición social entre ellos hay algunos que podrían ser tipificados como clase media pero abarca más que ellos y desde ese punto de vista señor presidente yo creo que es un acierto del gobierno el proponer ordenar esta oferta programática para que sea más fácil de acceder a ella que la gente la pueda conocer que los divulgadores la puedan informar y de ese modo hacer que efectivamente haya una demanda sobre ofertas que hoy día son desconocidas para la ciudadanía y también es un acierto que la Comisión de Hacienda le ponga el nombre que corresponde y no un nombre de propaganda el de la red clase media protegida está bien para no sé promover los productos de Falabella París Ripley el Cyber Monday y todas estas cosas pero no le dice nada sustantivo a la gente que recurre a las redes del Estado para solicitar auxilio cuando lo necesita señor presidente el proyecto se refiere en particular a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad que según la ley comentada son aquellos que sin ser vulnerables por razones sociales económicas de salud entre otras pueden verse enfrentados a la pérdida de su estabilidad requiriendo un esfuerzo público especial para prevenir el desmejoramiento de sus condiciones de vida y bienestar social o sea estamos hablando de instalar un artefacto que va en auxilio de aquel que sufriendo un accidente de cualquier naturaleza en el curso de la vida no tiene como superarlo por sí mismo y es necesario tenderle la mano yo creo que es una cuestión loable y por lo mismo señor presidente yo voy a apoyar esto pero creo que le falta algo que se lo comenté al ministro Sitcher en la discusión de la comisión de Hacienda y que es cuál es el poder del ministro Sitcher para obligar a todos los sectores le hace ministerio y sus servicios a efectivamente ponerse en línea para cumplir sus compromisos programáticos con la ciudadanía porque ocurre señor presidente que este proyecto de clase media protegida ahora red de protección integral va a llegar lleno de buenas intenciones solo hasta Teatino 120 donde aloja un ministerio llamado de Hacienda pero que se mete en todo y que es el que determina la naturaleza de las políticas sociales del Estado de Chile al ministerio de Hacienda hay un conflicto en la Araucanía y lo traigo a colación porque el ministro Sitcher va a tener mucho que ver con la Araucanía y le mete tijera a la Conadi y le recorta los recursos para adquirir tierras que sabemos que es el fondo el corazón del problema con el pueblo mapuche ¿Usted cree que alguien en el ministerio de Chile se preocupó de leer historias de Chile de llegar a tratar de entender por qué estamos en la situación que estamos en la Araucanía y con el pueblo mapuche ¿Usted cree que han ido a hablar con las comunidades mapuches? ¿Usted cree que conocen la conmovisión del pueblo mapuche? No el problema es otro estamos gastando más de lo que se necesita corta métele tijera nomás y eso es lo que le va a pasar ministro Sitcher si usted no instituye aquí lo que ya está en la constitución que es un comité interministerial de coordinación de estas políticas públicas donde usted sea el jefe y usted el que le determina el presupuesto y las solicitudes de presupuesto a los otros sectores si no esto es una burla va a seguir siendo el sectoralista de Hacienda gracias diputado señor chiling a continuación ofrezco la palabra al diputado don Frank Sauer Sauerbaum gracias presidente la verdad que por su intermedio presidente me llama la atención las palabras del diputado Larcón considerando que cuando él cantaba en el festival de diña efectivamente ahí había pobreza en esos años cuando se tomaron decisiones duras para el país evidentemente el país vivió un tránsito hacia un país de clase media y hoy día somos un país de clase media orgullosamente los países vecinos que a veces aquí muestran demasiada admiración son los países que están viviendo pobreza los países que no tienen agua son los países que tienen estatizada el agua en Latinoamérica en Chile hoy día el agua es privada gracias al presidente Frey y el 95% de los chilenos tenemos agua potable en Latinoamérica cuando maneja el agua el estado lamentablemente tienen con suerte agua bevestible que es una diferencia yo los invito a estudiar el caso de Latinoamérica respecto del agua cómo se ha manejado quién maneja de mejor manera el agua en Chile y también para dar un dato más hoy día del 100% del agua disponible en Chile el 73% lo ocupamos en las zonas agrícolas el 5% representa el consumo humano y el 11% la actividad minera e industrial entonces hay que informarse para hablar no sigamos haciendo legislación con consigna presidente por último solamente decir que este proyecto de ley de clase media protegida lo que hace es dar cuenta de una realidad evidente hoy día Chile es un país de clase media y debemos estar constantemente renovando el compromiso con nuestra clase media a la cual pertenece el mayor porcentaje de los chilenos según las cifras recientes entre el 2007 y el 2017 la clase media logró crecer desde un 43% a un 65% en estos 10 años es cierto que hablar hoy de clase media resulta complejo esto abarca a los hogares que reciben un ingreso de entre 600.000 y 2 millones y medio de pesos pero esa misma amplitud tiene la virtud de reflejar el gran porcentaje de hogares con características propias y similares que dan cuenta del Chile cotidiano sé y todos sabemos que así como la clase media ha logrado más bienestar gracias a su esfuerzo y trabajo enfrenta también grandes desafíos y por qué no decirlo distintos miedos y problemas la clase media ha logrado su vivienda propia la educación de sus hijos y ha conseguido en consecuencia no solo vivir mejor sino que contribuir al crecimiento de Chile encarnando esa aspiración meritocrática que es propia de la república a ellos nadie les ha regalado nada pero sí es importante que hoy protejamos este esfuerzo reconociendo esos logros y desafíos que en este proyecto que crea el sistema de clase media protegida impulsado por el presidente Piñera establece un mecanismo de protección y ayudas que va en la línea de dar mayor seguridad a los logros que la clase media ha conquistado en primer lugar este proyecto coordina de manera intersectorial los múltiples beneficios que el Estado ha dispuesto para las familias miles y miles de chilenos podrán acceder a subsidios ayudas e información que permitan mejorar su calidad de vida asimismo la institucionalidad y la coordinación darán continuidad a este mecanismo en este sentido se ha hecho un esfuerzo adicional por invertir 687 millones de dólares adicionales por año para implementar y coordinar las ayudas sociales en segundo término este proyecto se hace cargo de brindar dichas ayudas en el área del todo sensible y esenciales para nuestro camino al desarrollo empleo vivienda seguridad salud y educación son también los desafíos a que todo nivel tiene la sociedad finalmente el proyecto será un gran aporte en nuestras regiones como la que yo represento en Ñugle con múltiples desafíos y preocupaciones por delante sus más de 480 mil habitantes cumplen en gran medida con las características de clase media por lo que los beneficios de la institucionalidad que se crea será crucial para el desarrollo de nuestra nueva región la iniciativa tal como resultó después de su trámite legislativo se hace cargo de una realidad imposible de ocultar que es que hoy miles de chilenos y chilenas tienen miedos que merman su calidad de vida el miedo por las deudas por sufrir un accidente por una enfermedad catastrófica a perder el trabajo o verse expuesto a una contingencia grave de la cual ninguno de nosotros está salvo debe acabarse y es por eso que la nueva institucionalidad que se crea busca justamente asistir a las personas en esos momentos difíciles colocando a las familias en el centro disponiendo de una plataforma de ayuda que estará presente en cada una de las regiones del país presidente anuncio y solicito el voto favorable para este proyecto señalando una última conclusión es un gran avance que estemos legislando en materia que van en beneficio de la clase media debemos reconocer que la focalización de la inversión social permitió durante muchas décadas a muchos chilenos superar la pobreza pero por eso no podemos dejar de ver hoy nuestra realidad y composición social la que nos habla de una clase media mayoritaria determinante de los procesos políticos y vital para el crecimiento de nuestro país he dicho presidente gracias gracias diputado Frank Sauerbaum de la región de Ñuble y a continuación tiene la palabra también de la nueva región de Ñuble el diputado Gustavo Sangüesa tiene la palabra diputado gracias presidente compañero de distrito porque sabe dudablemente que nuestro país ha tenido un cambio gigantesco en los últimos años sobre todo porque es uno de los países con mayor movilidad social que existe en el mundo y eso se ve reflejado con el cambio que viene instaurado desde los años 80 90 con un gran crecimiento económico que ha permitido finalmente una movilidad social en ese sentido definir qué es lo que es clase media y buscar las diferentes definiciones que tienen que ver a lo mejor con cultura otras tienen que ver con los ingresos socioeconómicos obviamente que es una tarea compleja y que no es el fin que tiene este proyecto hoy día en términos generales sabemos que y según la definición popular más que la técnica es que hay una clase media alta una clase media media y una clase media baja este proyecto que coloca por primera vez un gobierno de Chile vamos que coloca este tema sobre la mesa que es nuestra clase media obviamente que genera grandes expectativas algunos se han fijado solamente en el nombre y creen que cambiando el nombre se va a cambiar la esencia de lo que es realmente importante hacia dónde apunta este proyecto y qué es lo que busca el gobierno del presidente Sebastián Piñera con colocar este tema sobre la mesa sabemos que en nuestra clase media y lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones siempre se sentían al medio del sándwich sentían que la clase alta tiene los recursos necesarios para poder defenderse y que las clases más después seguidas tenían herramientas y el apoyo del Estado para poder subsistir y los que creemos en la clase media que es una clase trabajadora emprendedora que busca satisfacer sus necesidades a través de su propio esfuerzo obviamente que estaban en una situación de desventaja respecto al resto y de eso se hace cargo nuestro gobierno de eso se hace cargo el gobierno de Chile vamos presentando un proyecto en el sentido de poder disminuir las inseguridades que provoca el cambiar de Estado Social ese cambio que se genera también conlleva el temor a perder lo que se ha logrado a través del esfuerzo a través del trabajo a través del emprendimiento muchas veces trabajando mucho más que el resto para efectivamente poder salir de las condiciones de vida que tienen en un momento determinado como nosotros como país nos hacemos cargo como nosotros como país podemos sostener y empatizar con toda nuestra gran clase media que existe en nuestro país haciéndonos cargo y pudiendo ordenar sistematizar y efectivamente entregarle las herramientas para que en aquellos momentos de zozobra que muchas veces pasan por una enfermedad grave en la familia que muchas veces pasan por una situación delictual donde un robo o cualquier otro delito puede conllevar a una situación de desmedro que es lo que significa que los aportantes de la familia queden en algún momento sin trabajo entonces como nosotros como país finalmente podemos ser acogedores y apoyadores para que efectivamente ellos logren mantener las mismas condiciones de vida o por lo menos en un corto plazo puedan retomarla y ese es uno de los desafíos no es colocar un nombre porque creo que centrar la discusión en el nombre del proyecto quiere decir que hay muy pocos argumentos para rechazar un proyecto de esta naturaleza va solamente a lo más básico solamente a la careta que tiene el título de la canción hoy día estamos frente a un proyecto que es potente obviamente que falta mucho más y por eso nuestro gobierno el gobierno de Chile vamos a presentar varias iniciativas que van en pos de poder ayudar efectivamente a que nuestra clase media tenga efectivamente más y mejores oportunidades en el futuro Chile cambió desde los años 80 90 con una gran revolución tomamos un liderazgo importante en Sudamérica y ese cambio se ve reflejado en el Chile actual en cómo la gente cambió sus condiciones de vida y cómo tiene también aspiraciones y sueños a salir adelante con su esfuerzo con su trabajo y apoyado con su familia ese es el compromiso que tenemos que tener desde la Cámara de Diputados en cómo nosotros efectivamente apoyamos iniciativas que van a permitir paliar en alguna manera esas inseguridades que tiene hoy nuestra clase media así que la invitación es a aprobar este proyecto que es clase media protegida porque ese es el concepto fundamental que queremos introducir eso es lo que queremos transformar hacia el futuro porque esto es el inicio de un proceso que tiene que ir para tener efectivamente una protección hacia nuestra clase media muchas gracias presidente gracias diputado Gustavo Sangüesa continuando con la discusión del proyecto tiene la palabra el diputado Mario Venegas Cárdenas del comité de la democracia cristiana y se prepara el diputado René Alinco muchas gracias señor presidente prometo ajustarme al tiempo y quiero partir por saludar al señor ministro y a los señores subsecretarios para que no se me vaya a acusar de irrespetuoso y saludar a los colegas lo primero que quiero señalar por honestidad es que no pertenezco a la comisión de desarrollo social ni tampoco a la descienda así que conocía poco de este proyecto no obstante cuando leí el título del mismo me generó sinceramente una gran expectativa porque claro todos ustedes habrán tenido una experiencia similar a la mía que cuando conversamos cuando dialogamos con la gente en nuestro distrito que es lo que sale con frecuencia la gran abandonada la gran olvidada para ser justo de todos los gobiernos que han pasado desde el atendimiento de la democracia en adelante la clase media hay gran cantidad de medidas para los más pobres bendito sea por eso hemos superado como decían mis antecesores ¿no cierto? grandemente los problemas de pobreza e indigencia que teníamos gran logro también hay frecuentemente grandes beneficios para los más ricos pero se queda este grupo intermedio y ellos lo dicen nosotros somos los que tenemos que pagar por todo nosotros somos aquellos que ¿no cierto? no tenemos beneficios directos del Estado así lo ve la gente y entonces por esa razón dije ah perfecto aquí está este es el proyecto que hacía falta y me dediqué con atención por eso me inscribí a mirar el proyecto a mí no me acusen de no haberlo estudiado lo leí y a medida que leía y leía y leía y leía la decepción fue en aumento porque no vi nada concreto para la clase media excepto lo que tiene que ver con este objetivo que yo aplaudo porque si hay algo que está mal en el Estado no de ahora de siempre es la falta de coordinación entre los distintos servicios ministerios para alcanzar objetivos de las políticas públicas así que ¿quién podría estar en desacuerdo con un proyecto que busca ¿no cierto? que se relacionen que se coordinen mejor las distintas instancias que le ofrecen beneficios a nuestros esforzados conciudadanos de manera que me quedé con la sensación de que me habían dado un título bonito pero no había nada y el aforismo jurídico dice perdónenme los abogados que me me apropie de un aforismo de ustedes dice las cosas son lo que lo son y no lo que parecen las cosas son lo que son y no lo que parecen entonces ustedes podrán hablar de un proyecto de clase media protegida pero esto no es eso no hay no hay medidas concretas en favor de esto y para mayor abundamiento quiero decirle a algunos que hicieron ¿no cierto? alusión y nos estaban diciendo que como nos olvidamos del tremendo salto que ha dado el país que los sociólogos tienen una discusión muy interesante por su intermedio estimados colegas por su intermedio presidente acerca de si existe y quién es la llamada clase media porque al final estas categorías que dice que va entre 600 y 200 o 2 millones y algo que es lo que son categorizaciones que hacen economistas responden a qué criterio a qué parámetro dónde está la clase media incluso los políticos hoy día todos van detrás de la clase media ¿qué es eso? los políticos serios dicen que es una cosa líquida difícil de identificar de una heterogeneidad tal que es difícil ¿no cierto? y por eso todos apuntan al centro ¿qué es lo que es el centro? una cosa rara la clase media ¿qué es lo que es? ¿en qué lugar nos ubicamos nosotros los diputados? entonces yo creo que la única cosa que realmente me pareció que hace justicia es que una comisión hubiera resuelto a mi modo inteligentemente cambiar el nombre porque tiene que el nombre decir relación con los objetivos del proyecto y las cosas concretas más allá de las ganas que uno pueda tener yo insisto me alegró dije aquí está la solución para tener respuestas para esa persona que siempre me emplazan y nosotros la clase media ¿cuándo? pero clase media se siente el muchacho que gana que trabaja en la municipalidad y gana 600 mil pesos 700 mil pesos pero también se cree clase media el médico especialista que gana 20 millones o nosotros ¿qué somos? con los ingresos a la dieta para algunos somos millonarios respecto a los verdaderamente millonarios somos casi indigentes entonces creo yo que voy a aprobar el proyecto pero creo que el cambio de nombre me parece adecuado y aceptable y felicito el objetivo real que no es más que la coordinación que es un bien deseable y que ojalá podamos ocuparnos efectivamente la clase media dicho señora presidenta muchas gracias muchas gracias diputado mario venegas corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité federación regionalista verde social independientes don rené alinco tiene usted la palabra señor diputado gracias gracias presidenta este es un proyecto fundamentalmente ideológico no es un proyecto que solamente tiene un titular no nos dejemos engañar por eso esto me recuerda cuando los tiempos de dictadura ya en la época del 80 el dictador sacó un bando un decreto donde se terminaba con los obreros en chile y bajo ese bando ese decreto existían solamente trabajadores muchos compañeros incluso de la construcción estaban contentos ya no somos más obreros pero la realidad demostraba todo lo contrario los obreros seguimos funcionando seguimos existiendo hasta los días de hoy esto me recuerda también como he ido cambiando la historia y los significados por ejemplo el verdadero significado de lo que es para nosotros los trabajadores el primero de mayo primero de mayo históricamente era un día de lucha de compromiso donde reforzábamos nuestro accionar revisábamos nuestro accionar a través del instrumento de los trabajadores que es el sindicato y con el tiempo se ha ido transformando lamentablemente en un día de fiestas y de jolgorio esa es la realidad pero desde mi punto de vista desde mi visión de izquierda hoy día no militante pero de izquierda creo de que este es un proyecto muy peligroso no existen más clases desde mi punto de vista que los explotados y los explotadores hoy día nadie habla de explotados ni explotadores o de explotadores y de explotados porque es una frase retrógrada añeja pasada de moda esto nació obviamente en la época de la revolución industrial cuando nació el proletariado donde los trabajadores manuales cierto iniciaron y se crearon las primeras organizaciones las mancomunales los sindicatos con el anarquismo a la cabeza pero que esa clase explotada también hoy día se ha ampliado y tenemos que darnos cuenta de eso hoy no solamente la clase obrera es explotada son también explotados los técnicos los profesionales los intelectuales los científicos con un nombre como el que se dice este proyecto clase media protegida no solucionaremos la pobreza en Chile no vamos a terminar con la discriminación la solución es cambiar dentro de otras cosas la distribución de la riqueza donde el Estado tiene que jugar un rol regulador donde nuestras riquezas básicas pertenezcan al Estado como el cobre el litio el agua que hoy día no es de los chilenos sino de algunas empresas incluso transnacionales y extranjeras anular la ley de pesca entre otras cosas más que títulos como clase media este proyecto debería organizarse y lo dejaba traslucir un diputado anteriormente este es un proyecto meramente coordinador no hay nada nuevo se va a ampliar tal vez y se van a coordinar de mejor manera las políticas asistencialistas y los trabajadores y trabajadoras en Chile incluyo desde los obreros hasta los intelectuales y profesionales no queremos más políticas asistencialistas queremos tener trabajos dignos permanentes bien remunerados tener oportunidades igual como todos y todas los chilenos eso es solución por su intermedio presidente al señor ministro y al poder ejecutivo queremos una salud gratuita educación gratuita que los que tienen más paguen más impuestos así tiene que ser la cosa viviendas dignas para terminar con el hacinamiento que tiene nuestro pueblo por lo tanto yo hago un llamado que no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar por este proyecto que tiene un título muy bonito y que llega mucho a la gente y va a decir la gente yo digo yo conozco viejos de la construcción la clase alcalde pertenezco y hoy día le decimos oye nosotros los obreros no 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 compañero yo soy un trabajador y si tú le dices que eres de la clase obrera le dicen no yo soy clase media recordemos años atrás la clase media no existía quien la inventó el sistema clase media clase media después clase media alta después clase media baja son títulos honoríficos que nos llevan al engaño hago un llamado a los compañeros y compañeros de izquierda que revisemos este proyecto que revisemos este proyecto porque este proyecto es engañoso con este título de clase media protegida vamos a seguir vamos a seguir promoviendo las políticas asistencialistas y eso significa en una palabra que nuestro pueblo y nuestros trabajadores sigan esclavizados he dicho presidente muchas gracias diputado René Alinco continuando entonces con la discusión de este proyecto corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado don Andrés Molina en representación del comité de evolución política tiene usted la palabra diputado hasta por seis minutos gracias presidenta una buena noticia yo creo que muy importante porque sin duda esta clase media que tenemos en nuestro país que no es una clase homogénea que nosotros no la podemos nos cuesta poder definirla pero si uno pudiera clasificarla o en alguna medida entregar ciertas indicaciones o indicadores que nos pudieran son gente que valora el mérito que muchas veces ha venido de hogares vulnerables de hogares muy difíciles pero que ha podido salir adelante que tiene dentro de su éxito personal el trabajo la voluntad y sin duda una desconexión total con los servicios públicos con lo que significa el Estado y en general hace mucho cierto sentido cuando vemos un gobierno que se trata de enfocar justamente en esa deficiencia que es sin duda la conexión con el Estado esa incapacidad que tiene justamente el Estado de enfocarse en un grupo de la población que si uno hoy día mira los estudios de la OECD el 47% de nuestra sociedad está dentro de este grupo de hogares chilenos de acuerdo justamente a la OECD de la clase media y todos ellos hoy día se quejan dicen bueno a mí el Estado no me da nada que saco cuando todos nosotros vamos a pedirle el voto a esa clase media nos dicen bueno y que para qué voy a ir a votar si me da lo mismo yo nunca le he pedido nada al gobierno ni a los gobiernos y por lo tanto la verdad es que me da igual quien sea el presidente me da igual quien sea el gobernador el alcalde porque yo la verdad no tengo ninguna ventaja ni nunca le he pedido nada bueno esto tampoco significa de darle justamente el enfoque de asistencialismo que se hablaba recién sino que al contrario esto significa poder decirle mire siga adelante con lo que está haciendo lo vamos a apoyar justamente en los momentos difíciles en esos momentos donde justamente usted pueda tener una situación que lo pudiera llevar a una situación de vulnerabilidad frente a la pérdida justamente del empleo muerte etcétera y hoy día si bien es cierto pueden haber esos productos o esos programas pero es un desconocimiento tremendo porque como digo esta clase media no accede al Estado entonces que hoy día podamos nosotros con lo que tenemos poder organizar justamente un trabajo coordinado me parece que es lo mínimo y es la responsabilidad que tenemos como gobierno y en esto yo siempre he sido en ese sentido muy claro si tenemos un gobierno que cuida los recursos que además cierto tiene funcionarios que no roban y además trabaja coordinadamente con eso basta vamos a hacer un excelente gobierno pero muchas veces uno de esos temas son los que no se cumplen o somos un país donde tenemos gobiernos cierto que son verdaderas islas que cada uno funciona a su gusto y de acuerdo muchas veces a un partido político o también tenemos justamente situaciones en las cuales los gobiernos que hemos visto nuestro vecindario claramente ciertos gobiernos que no cuidan los recursos al contrario los cuidan para ellos y no para la gente felicito al gobierno felicito a los parlamentarios que estuvieron detrás de esto no me importa el cambio de nombre pero esto significa para nuestra clase media un paso muy importante y una tranquilidad en los momentos de dificultad que bueno que estemos dando un paso justamente en la dirección correcta en sentir que el estado también está al servicio de esa clase que trabaja que se levanta muy temprano que el esfuerzo es lo que lo ha llevado a ser clase media y que la mayoría de las veces vuelvo a decirlo ha venido de hogares muy difíciles vulnerables y con mucha dificultad tienen lo que tienen y no se lo deben a nosotros ni al gobierno muchas gracias muchas gracias diputado Andrés Molina quisiera de inmediato entonces entregar el uso de la palabra al integrante y diputado de renovación nacional don Miguel Mellado Suazo tiene usted la palabra señor diputado gracias presidenta la verdad es que he escuchado en la oposición discursos ideológicos más que de agradecimiento al gobierno del presidente Piñera por pensar en la gente que día a día trabaja por nuestro país y que no recibe absolutamente nada de Estado pueden tener su ideología me parece bien puede ser discutible no estoy de acuerdo con ella pero los números son los mismos para un lado o para otro lado y cuáles son los números en nuestro país presidente la pobreza ha disminuido de un 68,5% el 90 un 8,6% el año 2017 en otras palabras en las últimas décadas Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica en línea con la transformación de las sociedades modernas y gracias al crecimiento económico la generación de empleo y la existencia de una red efectiva de protección social el país ha logrado reducir sus índices de pobreza y consecuentemente la clase media se ha constituido como el principal grupo poblacional del país a ellos nadie les ha regalado nada con esfuerzo han logrado lo que tienen y cada día siguen dando la pelea para mejorar e incluso para mantenerse donde están sin embargo las familias de clase media pese a todo su esfuerzo trabajo y determinación viven en condiciones de fragilidad y reconocen que sin los adecuados mecanismos de protección la ocurrencia de ciertas eventualidades pueden poner en riesgo todos sus avances y logros generando importantes temores de llevar a sus familias a elevados niveles de endeudamiento y de caer nuevamente en la pobreza y lo cierto es que las cifras revelan y fundamentan sus temores según la OECD el año 2018 Chile es el país con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años 11,3% de probabilidades en Chile versus el 4,6% de probabilidades en promedio en la OECD eso es decidor es por eso que el gobierno del presidente Piñera y felicito al ministro por liderar esto se ha propuesto reconocer priorizar y fortalecer a la clase media valorando su enorme esfuerzo mérito y trabajo que por años se ha visto y no ha sido visibilizado y ojo que este no es un regalo sino que se quiere otorgar mecanismos de protección y apoyo ante un conjunto de eventualidades inesperadas que puedan enfrentar y llevarlos a que se materialice su mayor temor que es perder lo que con tanto esfuerzo han alcanzado para él o ellos y su familia como entonces creando un sistema de apoyo integral para proteger y fortalecer a la clase media frente en conjunto a situaciones ya lo dije que podían hacerles retroceder en su logro y progreso estamos hablando del primer esfuerzo de nuestro gobierno el gobierno del presidente Piñera inédito en la historia de desarrollo de Chile que apunta a atacar de manera integrar las fragilidades y temores de la clase media todo esto señores diputados sin dejar de lado lo principal que es el compromiso con los millones de personas que aún viven en situación de pobreza pobreza extrema o pobreza multidimensional respectivamente están impulsados por tres ejes de trabajo que ya lo han dicho algunos por acá y el primero tiene que ver con la creación de nuevos beneficios para proteger a la familia de clase media frente a principales temores vuelvo a repetir tiene que ver con la creación de nuevos beneficios para proteger a las familias de clase media frente a sus principales temores vuelvo a repetir para los que no quieren escuchar la creación de nuevos beneficios para proteger a las familias de clase media frente a sus principales temores por lo tanto no es algo que ya se había dicho no es algo que se está empaquetando son nuevos beneficios para las familias de clase media se busca informar y proteger de manera clara y oportuna claro también porque no se sabe y finalmente mejorar la calidad de servicio simplificando el acceso a estos beneficios a través de instalación de una moderna red de atención por cierto por lo tanto esto será gradual yo felicito al gobierno del presidente Piñera por dar estos pasos por insinuar estos caminos creo que por ahí es la vía para poder mantener que esta clase media que sea el motor de desarrollo de Chile y de las familias chilenas no decaiga y no por una enfermedad de una persona tengan que vender la casa su vehículo los bienes que tuvieron con tanto esfuerzo para poder lograr venderlos para poder solventar esa salud esos son los nuevos beneficios que el gobierno del presidente Piñera quiere colocar yo agradezco a aquellos que van a aprobar y lamento que aquellas ideologías no dejen ver el bosque a aquellos que realmente no quieran ver que en este proyecto es un avance sustantivo para las familias de clase media que tanto bien han hecho a Chile y con tanto esfuerzo han salido de la pobreza y han podido darle a sus familias un desarrollo económico que bien se merecen y que no hay que volver a la pobreza producto de que este proyecto no se coloque en tabla y se aprueba así que ya vamos a aprobar este proyecto Presidenta con muchas ganas con mucha emoción felicitando al Ministro Sitchel y al gobierno del presidente Piñera muchas gracias Presidenta Gracias Diputado Mellado quisiera pedirle a la sala en particular al Ministro que se encuentre presente en ella que pudiéramos también escuchar a los diputados que están haciendo uso de la palabra quedan solamente 5, 4 minutos para terminar el orden del día considerando que son 6 minutos lo que le correspondería le ofrezco igual la palabra al Honorable Diputado Jorge Sabac si quiere hacer uso de estos minutos o prefiere hacerlo el día de mañana que tenemos el tiempo considerado para las intervenciones ¿Sí? Perfecto ha definido entonces hacer uso de la palabra el día de mañana terminado entonces el orden del día corresponde tratar de manera inmediata los proyectos de acuerdos y resoluciones corresponde la resolución número 588 por lo que le cedo la palabra al Honorable Prosecretario que nos dé lectura de su parte dispositiva Gracias Presidenta la propuesta de resolución número 538 es presentada por don Fidel Espinosa la diputada Cristina Girardi don Víctor Torres don Alejandro Santana la diputada señora Marcela Hernando la diputada Emilia Nullado don Raúl Leiva Carvajal don Raúl Soto la Honorable Diputada Daniela Chicardini Milla y la diputada Carol Cariola Oliva y en su parte dispositiva solicitan a su excelencia el Presidente de la República que instruya a la Ministra de la Educación y al Director Nacional de la Junaed para que se homologuen los beneficios de acceso a alimentación que tienen los establecimientos educacionales en todos sus niveles a los alumnos del nivel medio mayor de las escuelas especiales de lenguaje pues no existen razones de fondo que justifiquen la distinción que hoy se hace con niños que por su edad y situación socioeconómica lo necesitan además que se considere en el actual sistema de postulación a los colegios o en cualquier cambio que se le pueda introducir visibilizar la oferta de las escuelas especiales de lenguaje de manera que existan como una alternativa válida eficiente y cercana para aquellos padres que necesiten solucionar el problema del lenguaje de sus hijos mostrando también sus proyectos educativos para hablar en este proyecto de resolución ofrezco la palabra para hablar a favor para hablar en contra considerando que no hay inscritos pasamos de inmediato entonces a tratar la resolución número 539 para lo que le solicito al señor prosecretario de lectura su parte dispositiva presidenta la propuesta de resolución número 539 es firmada por el diputado Gustavo Sangüesa don Rolando Rentería don Renzo Drisoto y don Juan Fuenzalida la honorable diputada señora Sandra Amar la diputada señora Virginia Troncoso y don Nicolás Noma y en su parte dispositiva se solicita su excelencia el presidente de la república que a través del ministerio de desarrollo social se realice un catástrofe que permite identificar los problemas que acojan a los adultos mayores de nuestro país y que conforme una mesa bipartita entre los representantes de la tercera y cuarta edad de nuestro país y las autoridades de gobierno competentes a fin de adoptar las medidas legales y constitucionales que se encuentren a su alcance y que permitan dar solución a esos problemas para hablar a favor se encuentra inscrito el honorable diputado don Gustavo Sangüesa que le cedo de inmediato la palabra gracias presidenta sin duda Chile es un país que se encuentra envejeciendo la población de adultos mayores ha aumentado de tal forma que en los últimos 25 años se ha duplicado la cantidad de adultos mayores en Chile sin embargo los adultos mayores de nuestro país siguen viviendo en paupérrimas condiciones insertos en contextos de graves vulneraciones de derechos aún cuando son uno de los sectores de la población más grande de nuestro país en este sentido la asociación de pensionados de Chile ha detectado ciertos tópicos o materias comunes que se reiteran y que generan una serie de problemas que aquejan especialmente a sus asociados así la asociación de pensionados ha señalado como principales focos de preocupación uno montepíos y las variaciones que sufren las pensiones según la institución que las paga en materia de salud el déficit de geriatra existiendo el año 2019 121 especialistas y el alto costo de los medicamentos que deben ser administrados de forma permanente en materia de transporte el alto costo del transporte público que merma considerablemente los ingresos de este grupo etario especialmente si se consiguiera que la mayoría de los adultos mayores utiliza este sistema de transporte en materia de impuesto territorial si bien la ley 20.732 permite la rebaja del impuesto territorial a los adultos mayores debe tenerse presente que los contantes reevaluos que sufre la propiedad raíz ha reducido considerablemente el número de beneficiarios y quinto la gran presencia de centros de larga estadía y hogares que operan en la clandestinidad no pudiendo asegurarse las condiciones mínimas de salubridad y seguridad para el adulto mayor que como esto se ha puesto de manifiesto los problemas que aquejan a este sector de la población son varios y de múltiples naturalezas las soluciones requieren un compromiso transversal de las autoridades del país como de los diversos sectores de la sociedad necesitamos devolverle la dignidad a nuestros adultos mayores que se sientan respetados y escuchados que puedan mejorar la calidad de vida y pasar el resto de sus días como merecen es por ello que el presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al Ministerio de Desarrollo Social la realización de un catástrofe que identifique los problemas que aquejan a los adultos mayores y que se conforme luego una mesa bipartita con representantes de la tercera y cuarta edad con las autoridades competentes a fin de trabajar en forma conjunta en la construcción de las soluciones para dichos problemas he dicho gracias diputado San Huesa no hay no habiendo inscritos para hablar a favor ofrezco la palabra para hablar en contra no hay tampoco inscritos quiero pedir su atención solo un minuto se encuentra a mi costado la honorable diputada la señora Virginia Troncoso quien nos ha solicitado saludar a una delegación del colegio María Luisa Fabres Vergara el sector Losquillayes de la comuna de Las Cabras en la sexta región quien están a cargo de su profesora la señora Mónica Blanco Morales y que son el conjunto de pequeñitos y pequeñitas que están aquí en la galería que les brindamos un gran aplauso y los saludamos bienvenidos y bienvenidas a la cámara de diputados aprovecho el mismo tiempo de solicitarle a nuestros queridos colegas diputados que se encuentran de pie o tomar sus ubicaciones porque vamos a seguir de inmediato entonces dando lectura a la resolución número 540 para lo que le solicito al señor prosecretario de lectura su parte dispositiva gracias presidenta la propuesta de resolución número 540 es firmada por el diputado señor Jorge Zabaj la diputada Natalia Castillo don Fernando Mesa la diputada Joana Pérez don Jorge Rackbeck don Francisco Unturraga la diputada Carolina Marzán don Cristóbal Urruti Coechea don Carlos Abel Jarpa y don José Miguel Castro Bascuñán y en su parte dispositiva se solicita al Ministerio de Desarrollo Social la creación de un registro nacional de cuidadores de personas con discapacidad y o dependencia severa permanente o transitoria eso es presidenta para hablar a favor se encuentran inscritos entonces el diputado Diego Ibáñez del comité mixto liberal comunes e independientes a quien le ofrezco la palabra tiene usted la palabra diputado Diego Ibáñez gracias gracias presidenta bueno efectivamente a propósito de la clase media en Chile tenemos un problema brutal respecto de más de un millón de personas que están en una situación de discapacidad y también de discapacidad severa lo que obliga a la sociedad a asumir un rol de cuidado colectivo porque es gente que merece todo nuestro respeto toda nuestra dignidad y que necesitan alguien que los apoye que los cuide necesitan una red de apoyo y lamentablemente Chile no ha otorgado la dignidad correspondiente a estas familias teniendo muchas veces las cuidadoras porque recordemos que el 80% de quienes ejercen estas labores de cuidado son las mujeres existe una división sexual del trabajo en una sociedad profundamente machista y que no tienen el apoyo necesario para llevar adelante la dignidad de sus familias de sus vecinos de sus seres queridos y el Estado nos ha hecho responsables de hecho una de las grandes demandas pendientes son avanzar hacia un sistema nacional de cuidado que efectivamente de forma solidaria y colectiva la sociedad se haga cargo de este problema y tenemos un problema de diagnóstico porque no sabemos cuántas son las personas que están en esta situación no tenemos un análisis que nos permita generar una política pública para el futuro con una orientación de solidaridad por tanto es del todo necesario que se genere hoy un registro nacional de cuidadores de estas personas que finalmente sea la base para desarrollar una política pública distinta y estas mujeres la agrupación Yo Cuido y le mando un abrazo gigante también a Mariela de Villa Alemana de nuestro distrito quienes se han organizado para impulsar este tema y este jueves precisamente tenemos el debate sobre un proyecto de ley que hace rato que estaba durmiendo en este hemiciclo hace varios meses y que fue aprobado de forma unánime por la Comisión de Desarrollo Social y que esperamos también que sea aprobado de forma unánime por esta corporación porque colocar por delante los derechos a la salud el derecho al bienestar el derecho a la salud mental hoy es una prioridad y no podemos condenar a que estas mujeres a que estas familias a que estas personas con situación de discapacidad severa tengan que acreditar pobreza para tener que acceder a un derecho humano que es el derecho humano a la salud al bienestar a la salud mental así que vamos a votar a favor de este proyecto y por cierto que invitamos a todas y todos los parlamentarios a sumarse a las organizaciones de cuidadoras de sus territorios que ya tiene un un despliegue nacional y a participar por cierto de la marcha nacional por el sistema nacional de cuidados que va a ser la primera semana de noviembre gracias presidenta gracias diputado Diego Ibáñez en el tiempo restante entonces corresponde a su uso de la palabra al honorable diputado don Jorge Zabac Villalobos tiene usted la palabra diputado gracias diputada la verdad es que aquí debiera hablar la diputada Carolina Marzán que ha sido junto con el diputado Ibáñez quienes han liderado esta iniciativa pero solamente resaltar presidenta que los cuidadores y cuidadoras son personas son verdaderos héroes anónimos de nuestra sociedad que es necesario visibilizar ellas y ellos se inmolan por un familiar por un hijo por su padre por su madre que están postrados y ellos a la vez pasan a ser personas postradas dedicadas exclusivamente los 365 días del año 24 7 a cuidar a sus familiares lo importante es que se haga un registro nacional sobre los cuidadores y cuidadoras de personas en situación de discapacidad principalmente personas postradas de manera de poder visibilizar a este colectivo de personas que hacen un esfuerzo individual enorme y que deben postergar su trabajo sus proyectos personales hay conozco personalmente mujeres que han abandonado su hogar donde están con sus hijos y con su matrimonio para cuidar a sus padres o a su madre conozco personas que se han dedicado exclusivamente a esto no tienen ni siquiera un día de descanso al año por eso valoro la iniciativa de algunos alcaldes que han sacado a pasear a estas personas han buscado reemplazantes para que puedan salir por lo menos un día al año de paseo como lo hizo el alcalde de Pinto de manera que importante presidente a propósito del proyecto que estábamos discutiendo de clase media protegida que estas personas están en una situación tremendamente vulnerable y es necesario visibilizarlas con un registro público y a partir de eso generar políticas públicas de apoyo muchas gracias antes de ofrecer la palabra quiero saludar a los representantes de los trabajadores del sindicato Santa Lucía de Maxagro me sopla la diputada Sepúlveda de las comunas de Palmilla Pichidegua de la región de O'Higgins y están en las tribunas don Jorge Sánchez don Joel Pino don Patricio González acompañados por el concejal señor Francisco Reyes el actor de Pichidegua otro don Francisco Reyes de Pichidegua invitados por la honorable diputada doña Alejandra Sepúlveda Ormenes sean ustedes muy bienvenidos además seguro que los va a invitar a almorzar señores y señoras diputadas en sexto lugar corresponde tratar la resolución número 543 señor presecretario por favor de lectura a su parte 541 me señalan 541 gracias presidente la propuesta de resolución número 541 firmada por la diputada señora Paulina Núñez Urrutia y en su parte de dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la república que intruya al ministro de obras públicas para que gestione el retiro de la línea de tren que atraviesa la ciudad de Calama región de Antofagasta con el objeto de estudiar la factibilidad técnica y las formas de financiamiento que permitan llevar a cabo este anhelado proyecto eso es presidente muy bien gracias señor presecretario no hay inscritos para hablar ni a favor ni en contra pero quiero saludar a solicitud del honorable diputado don Daniel Verdeci Belemi a doña Rosana Chiesa y a don Andrés él tiene letra de médico por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de leer el apellido de don Andrés y saluda nos acompañan en las tribunas quienes representan a la radio más escuchada de esta región que es la radio festival festival es el diputado disculpe tiene letra de médico es imposible traducir lo que él ha escrito muy bien tiempo de votaciones señoras y señores diputados procederemos a votar entonces los proyectos de acuerdo y resoluciones en votación la resolución número 538 que solicita homologar los beneficios de alimentación que poseen los establecimientos educacionales a los alumnos del nivel medio mayor de las escuelas especiales de lenguaje en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputada Pérez doña Joana diputada Troncoso resultado de la votación por la afirmativa 126 votos aprobado por unanimidad en votación la resolución número 539 que solicita realizar un catastro que permite identificar los problemas que aquejan a los adultos mayores de nuestro país conformando una mesa bipartita entre los representantes de la tercera y cuarta edad y el gobierno en votación han votado todas las señoras señores diputados diputadas rojas doña camila resultados de la votación por la afirmativa 129 votos aprobado por unanimidad en votación la resolución número 540 que solicita crear un registro nacional de cuidadores de personas en situación de discapacidad y o dependencia severa permanente o transitoria en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputado alessandri don jorge diputado urrutia don osvaldo diputada troncoso resultados de la votación por la afirmativa 127 votos aprobado por unanimidad en votación la resolución 541 que solicita el retiro de la línea de tren que atraviesa la ciudad de calama en la región de antofagasta en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputada troncoso su voto resultado de la votación por la afirmativa 116 votos 3 en contra 9 por la abstención aprobado en votación el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república de chile y la organización internacional de policía criminal interpol sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la octuagésima octava reunión de su asamblea general y las reuniones del comité ejecutivo que se celebrarán en santiago república de chile del 12 de octubre perdón del 12 al 18 de octubre del año presente suscrito en parís y lyon francia el primero de agosto del año 2019 en votación en votación han votado todas las señoras y señores diputados resultados de la votación por la afirmativa 128 votos uno en contra aprobado y despachado el proyecto al senado al senado a segundo trámite constitucional irá el acuerdo entre el gobierno de chile y la organización internacional de policía criminal interpol tras sumar 128 votos a favor y uno en contra este organismo intergubernamental cuenta con 194 países miembros a los cuales se les facilita la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal a través del intercambio y acceso a información sobre delitos y sus responsables lo que hemos aprobado el día de hoy es algo muy simple pero muy necesario para poder desarrollar esto que es que este encuentro tenga el carácter de rango internacional oficial para que para que operen por ejemplo todas las inmunidades diplomáticas todos los foros que se desarrollan con carácter global pueden desarrollarse de esta forma acá en Chile por lo tanto es una forma de felicitar también a la policía de investigaciones de Chile que es quien es el anfitrión la anfitrión es el Estado de Chile a través del gobierno pero en el gobierno particularmente quien es la policía de investigaciones y eso es un reconocimiento a nuestra PDI un reconocimiento que se lo merecen es un reconocimiento a su labor y a su influencia y liderazgo a nivel internacional se autorizan alrededor de mil millones de pesos que es lo que el costo que tiene para el Estado de Chile desarrollar esto si uno saca la cuenta son un poquito menos de dos millones de dólares que no es tanto suena mucha plata efectivamente es pero además plata que no se saca de ninguna partida de un ministerio que esté en ejecución aquí no se va a cambiar nada sino que es plata que se ingresa desde el tesoro público a este encuentro y esto más que un gasto es una inversión que hace Chile a nivel internacional El segundo proyecto tratado en sala y cuyo debate quedó pendiente crea un sistema denominado clase media protegida consistente en un modelo de gestión intersectorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales para coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas grupos o familias a una situación de vulnerabilidad No hay beneficios nuevos son los mismos beneficios que ya existen y lo que se genera finalmente es una aplicación es una plataforma de información no un sistema de protección como debiese ser por tanto en ese cuestionamiento y a pesar de que ingresamos indicaciones en relación a cambiar de nombre al proyecto y que efectivamente fuera solo una plataforma de información perdimos la indicación en la comisión y nos alegra mucho que la comisión de Hacienda haya leído lo mismo que leímos nosotros y que finalmente hayan repuesto quizás no con el mismo nombre que habíamos puesto nosotros pero que identifica claramente que solo esta es una red de información y que definitivamente nosotros esperamos que se apruebe en esa línea para no dispararnos en los pies para no hacernos responsables finalmente de un error es un error porque se ha anunciado con bombo y platillo un sistema de protección a la clase media va a generar expectativas y lo que hoy día hay solamente es una plataforma de información ¿qué población vamos a cubrir? ¿qué características tiene que tener esa población? si se mide por el ingreso socioeconómico si se mide por la capacidad de pago si se mide ¿por qué? no hay una claridad no fueron capaces desde el ejecutivo de poder explicar yo entiendo que para elaborar una política pública tenías que tener muy claro la población objetivo y hasta ahora en este proyecto no lo está efectivamente una de las aprehensiones que existen es de que esta sería una plataforma estamos creando una institucionalidad donde se crea un comité técnico administrativo se conforma también una secretaría ejecutiva por parte del ministerio que viene justamente a ver a fortalecer ya aquellos beneficios que puedan existir entregando dentro de este sistema una plataforma de red digital por lo tanto aquí no solamente hablamos de plataformas sino que también hablamos de organismos que se están creando y que tienden justamente a ir a beneficiar a aquellas familias que están tan expuestas no nos olvidemos de que la clase media es un porcentaje muy significativo en el país donde tenemos inclusive que en los quintiles más bajos tenemos la clase media baja que está expuesta ante eventos adversos que también se definen dentro de lo que es el proyecto clase media protegida significa que una familia que se encuentra en clase media perfectamente pueda quedar en vulnerabilidad como por ejemplo la pérdida del trabajo problemas de salud no poder pagar por ejemplo la educación superior de un hijo ya violencia de género que lo incorporamos también dentro del proyecto que no estaba en el proyecto original por lo tanto ante aquellas aprehensiones yo señalaría que este es un paso a más tardar el 31 de marzo de cada año la Secretaría Ejecutiva del sistema deberá entregar un informe anual de resultados al Ministerio de Desarrollo Social para precisar qué acciones fueron desarrolladas cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del sistema qué medidas propone para mejorar la coordinación y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas planes programas iniciativas beneficios prestaciones sociales y o servicios que administran los organismos participantes efectivamente hoy día es una plataforma que busca tener concentrados ahí los beneficios sociales que vayan en beneficio de la clase media y las personas que más lo necesitan hoy día también se estipula un presupuesto para esto pues nosotros creemos que más allá de estar quizás cuestionando un proyecto que sin duda también lo hicimos y especialmente porque por ejemplo nosotros ahí nos habría gustado que hubiera un apartado especial para el adulto mayor que es quien hoy día sufre más el estar en clase media con los problemas de salud con los problemas ciertos de bajas pensiones así como en materia de discapacidad por ejemplo temas de fondo más allá de un nombre que quizás puede generar un poco de diferencias pero nosotros creemos que sí es necesario preocuparse de la clase media el tema de fondo el proyecto lo aborda como intención pero sin duda esto hay que irlo mejorando como lo han mejorado los distintos gobiernos en temas sociales entonces hoy día negarse a avanzar un proyecto solo por el nombre yo voy al tema de fondo la ciudadanía espera y merece hoy día una plataforma que ya lleva algunos beneficios sociales que están otros en curso el sector más vulnerable de la población cuenta con acceso a información cuenta con distintos tipos de apoyo no así las personas que están dentro de esta población que se hacen llamar clase media protegida y quienes son los que levantan en el fondo esta inquietud de decir que son los que pagan todo lo que les corresponde pero nunca se enteran hacia donde pueden recurrir por ejemplo cuando tienen una situación adversa este proyecto de clase media protegida trata de la creación de una plataforma la creación de una plataforma en donde las personas van a poder acceder a través de la clave única y en ella van a poder ingresar todos sus datos se crea el perfil de la persona por lo tanto desde ahí la persona va a poder acceder a la información hacia donde me dirijo es un proyecto que está trabajado que va a ser trabajado impulsado intersectorialmente y quien lo impulsa es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y para eso también se crea una Secretaría Ejecutiva quien va a ser la encargada de coordinar de planificar y de fiscalizar también que todo lo que esté dentro del sistema se vaya ejecutando de manera correcta junto con dar paso a la hora de incidentes del martes 8 de octubre informamos que la sala ratificó las resoluciones que piden al Ejecutivo homologar los beneficios de alimentación que poseen los establecimientos educacionales a los alumnos del nivel medio mayor de las escuelas especiales de lenguaje realizar un catastro que permita identificar los problemas que aquejan a los adultos mayores conformando además una mesa bipartita entre los representantes de la tercera y cuarta edad y el gobierno crear un registro nacional de cuidadores de personas en situación de discapacidad y o dependencia severa permanente o transitoria e instruir al Ministerio de Obras Públicas el retiro de la línea férrea que atraviesa la ciudad de Calama Bien, entrando en el tiempo de incidentes corresponde en primer lugar el uso de la palabra hasta por 3 minutos 29 segundos al Comité Comunista ahora solo Comunista tiene la palabra la diputada Carol Cariola Muchas gracias Presidente Presidente en estos pocos minutos quisiera aprovechar el tiempo para hacer referencia a que en el Hospital San José que está ubicado en el distrito que represento particularmente en la Comuna de Independencia que fue construido en el año 94 abriendo sus puertas en el año 99 funcionó que funciona desde el año 94 su diseño consideró su atención para 400 mil pacientes sin embargo actualmente atiende a más de un millón de personas de las comunas de Independencia Recoleta Conchaligo Churaba Quilicura Lampa Colina y Tiltil este hospital también recibe a las y los pacientes del hospital psiquiátrico de las cárceles Colina 1 y Colina 2 además de la Fundación La Rosa El servicio de ginecología y obstetricia del complejo hospitalario San José es uno de los más grandes del país con un total de 8300 partos tiene más de 450 traslados al año 2018 que es el último año que podemos contabilizar Quiero decir señor presidente que estos números en la práctica se traducen en que la urgencia del hospital San José colapsa todos los días las y los trabajadores que están ahí que conviven todos los días con esta realidad trabajan en la máxima precariedad debiendo muchas veces reanimar a pacientes en el suelo los vecinos y vecinas que viven en esta zona muchas veces mujeres en trabajo de preparto son hospitalizados sentados en silla debido a la falta de cama a la demora en sus exámenes y a los tratamientos que se complejizan por su patología como lo vimos en la comisión investigadora por la reducción artificial de la lista de espera cientos y cientos mueren sin recibir una debida atención como si este error fuera poco hay condiciones de colapso en la urgencia permanente también en los recién nacidos de neonatología embarazos de alta complejidad no son derivados por la carencia de recursos para poder costear el servicio los trabajadores las trabajadoras y los usuarios levantaron una movilización muy mediática el 29 de mayo hasta el 10 de junio donde estuvimos además en in situ con ellos evidenciando la precariedad de esta realidad fuimos el 14 de junio acompañando una marcha hasta el Minsal donde logramos reunirnos con el ministro de salud el 31 de julio logramos presentar de manera definitiva y se presentó la calendarización de la construcción del segundo hospital de la zona norte se estableció señor presidente un convenio para poder establecer las mejoras del hospital San José para poder resolver con ello una serie de situaciones que lamentablemente hasta ahora no se habían resuelto pero hasta ahora no se han resuelto cada una de estas demandas y por eso es que los cinco minutos los cinco quiero pedir los cinco ha solicitado los cinco minutos adicionales del mes continúe diputada no puede si no es que me encanta bueno decía señor presidente que los trabajadores las trabajadoras los usuarios levantaron esta movilización que fue muy mediática y que todos y todas conocimos las mejoras de las condiciones presentando permitieron habilitar camas de mediana complejidad con un hospital de campaña que solo contaba con camas básicas que no es lo que se requiere en los pacientes de urgencia con las complicaciones que suelen tener los pacientes del hospital San José y que además no contaban con el debido personal además se estableció un convenio con el hospital clínico de la Universidad de Chile del hospital JJ Aguirre perteneciente a la Universidad de Chile que por lo demás es un hospital estatal el único hospital clínico universitario del país el cual se estableció hasta los últimos años hasta el año 92 tenía era el hospital base de la zona norte de la región metropolitana afortunadamente señor presidente después de la conversación que sostuvimos con el ministro de salud el ministro de salud mostró toda la disposición para poder establecer un convenio con el hospital clínico de la Universidad de Chile que por lo demás ya se venía generando años atrás con el hospital San José donde se estaban estableciendo donde se estaban generando algunas atenciones para el hospital San José sin embargo señor presidente lamentablemente lamentablemente a pesar de la disposición que mostró el ministro en esa reunión hasta el día de hoy no hemos logrado tener respuestas concretas por parte del ministerio de salud para generar la aplicación concreta de este convenio se dijo que se iba a disponer de 200 o sea perdón de 2000 partos de alta complejidad para el hospital San José se dijo que se iba a ampliar la urgencia y se dio por escrito incluso en esa reunión a los trabajadores y trabajadoras que fueron parte de esa reunión para poder poner a disposición de los pacientes que estaban yendo al hospital San José que estaban siendo hospitalizados en sillas que estaban siendo tratados en los pasillos del hospital pero sin embargo hasta ahora eso no ha sido cumplido se dijo dentro del convenio que iban a ser costeados también camas 15 camas de alta complejidad dentro del hospital JJG refinanciados por el servicio hasta ahora eso no ha sido implementado entonces yo quiero saber señor presidente dónde están los compromisos del ministro Mañelich él en su segundo día de mandato después de haber sido nombrado por el presidente Sebastián Piñera asumió compromisos con los trabajadores y trabajadoras del hospital San José frente a esta diputada y al diputado Boris Barrera quienes nos reunimos con él fuimos testigos de esos compromisos sin embargo hasta ahora esos compromisos no han sido cumplidos y no estamos hablando solo de los trabajadores y trabajadoras estamos hablando de los usuarios estamos hablando de los pacientes estamos hablando de la salud estamos hablando de los derechos de personas que hoy se mueren en las urgencias del hospital San José estamos hablando de las personas que hoy se atienden en la salud pública y que no tienen los mismos derechos de aquellos que pueden pagar por la atención en salud estamos hablando de los derechos de aquellas personas que lamentablemente no cuentan con el mismo recurso que probablemente tienen aquellos que sí tienen el dinero en sus bolsillos para pagar por una atención médica estamos hablando de los que hoy día van al hospital San José se sientan en una silla y tienen que estar ahí horas y horas hospitalizados ¿por qué? porque no tienen la misma plata que tienen aquellos que pueden ir a la clínica alemana que pueden ir a la clínica la esconde o que pueden ir a pagar por una atención médica eso es el problema hago un llamado al ministro Mañelich a cumplir su compromiso lo dijo lo dijo delante de los trabajadores del hospital San José que no pueden seguir atendiendo en esas condiciones señor presidente hago el llamado a cumplir con el compromiso la ley hoy lo permite volver a tener compromisos y a poder establecer convenios directos entre FONASA y el hospital clínico de la Universidad de Chile único hospital clínico estatal que por lo demás forma al 52% de los especialistas de este país así que presidente yo quiero poder oficiar al Ministerio de Salud al Servicio de Salud Metropolitano Norte para poder saber qué ha pasado con este ya la Universidad de Chile para tener claridad de qué es lo que ha pasado con este convenio y también al Ministerio de Hacienda ¿por qué no se está financiando un convenio que se firmó y que hasta el día de hoy los usuarios de la zona norte de la región metropolitana no están viendo reflejado en la atención médica que reciben cotidianamente? Edith, señor presidente muchas gracias muchas gracias diputada Cariola se enviarán los dos oficios solicitados por usted al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud correspondiente con la adhesión de quienes yerguen sus brazos izquierdos o derechos antes de darle la palabra al Comité Regionalista Verde e Independientes quiero saludar con mucho cariño porque son invitados del diputado Tucapel Jiménez que es uno de los colegas más queridos en esta Cámara y que hoy día se encuentra ausente por una ya demasiado larga enfermedad son los jóvenes y adultos del Liceo Fray Luis Beltrán del Bosque de primero a cuarta medio que vienen a cargo de Cintia Mora sean ustedes muy bienvenidos a continuación intervendrá en el tiempo del Comité Regionalista Verde e Independientes el representante de la región de Antofagasta y exalcalde de Calama Esteban Velásquez Gracias Presidente hoy entre Calama y Antofagasta debemos trasladarnos por una carretera verdaderamente criminal sin ningún estándar aún no se tiene una doble vía y con la eterna excusa de la licitación y estudio se vive permanentemente riesgo de accidentes y de muertes como hasta ahora han ocurrido por lo tanto Presidente queremos que se oficie el Ministerio de Obras Públicas para que informe cuando se inicia la construcción de esta nueva carretera de doble vía entre Calama y Alto el Loa no podemos entender que la principal carretera de la minería en la región de Antofagasta no tengamos una carretera con los estándares que corresponden por lo tanto esperamos que el Ministerio de Obras Públicas no responda a la brevedad gracias Presidente muchas gracias diputado Velázquez a continuación el representante de la región de Atacama del mismo comité regionalista verde independiente diputado Jaime Mulet tiene la palabra muchas gracias señor presidente señor presidente los familiares de don segundo Valentín Villegas Villegas Ardiles que está desaparecido aquí tengo una fotografía y una ficha de él que se ha distribuido en la región de Atacama está desaparecido hace dos meses desde el día de agosto lo han estado buscando por distintos lugares de la región de Atacama en Vallenar Copiapoya en otros lugares me pidieron que intervenga en la sala porque para que le pide especialmente a la policía de investigaciones y a carabineros que hagan el mayor esfuerzo para poder buscar porque han tenido indicios que es posible que esté en alguna ciudad de la tercera región de Atacama me hablaron sus hijas sus familiares directos que están en esta situación tan dolorosa como siempre lo es el extravío de una persona en este caso una persona adulto mayor don segundo Valentín Villegas de manera que quiero oficiar al señor director general de la policía de investigaciones y al señor general director de carabineros con el propósito de que sus respectivos unidades de la región de Atacama hagan el máximo esfuerzo para poder desplegar el personal necesario y ayudar en la búsqueda de don segundo Valentín Villegas persona desaparecida en nuestra región de Atacama es urgente que se haga esto y ojalá se oficie con la máxima urgencia su señoría he dicho muchas gracias diputado mulet le explico a quienes están en la tribuna la orden del día terminó los proyectos de ley fueron votados y esto es lo que se denomina la hora de incidentes es decir cada diputado expresa lo que le parece y envía oficios normalmente referidos a problemas en sus territorios a continuación tiene la palabra el comité de la unión demócrata independiente no tengo ningún inscrito para tengo en primer lugar entonces sin definición de tiempo por lo tanto usted lo define el representante de la región del Maule del comité UDI Pedro Álvarez Salamanca tiene la palabra gracias estimado presidente presidente hace unos días atrás estuvimos en Talca junto a unos vecinos de Curepto de Gualañé del sector de Contantú específicamente están muy molestos y preocupados ya que se pretende instalar por medio de la empresa Celeo Redes un proyecto de línea de transmisión eléctrica en donde se van a instalar distintas torres de alta tensión entonces los vecinos están súper molestos y preocupados ya que la empresa no ha informado de nada de cuándo va a empezar con estos proyectos ahí se están organizando la Junta de Vecinos todo el sector está muy preocupado estamos juntos también con el diputado Celso Morales encabezando este tema para que esta línea de transmisión ojalá se haga pero por distintos lugares en consecuencia presidente nosotros queremos enviar oficios distintos oficios primero al medio ambiente para saber cuál va a ser el real impacto que va a tener esta instalación de redes de alta tensión de estas torres en la flora y fauna del valle de la cuenca del Mataquito ahí es toda una sola de agricultores de pequeña agricultura familiar campesina hay una flora importante y una fauna en el río que es muy bonita y obviamente que la gente la está protegiendo en consecuencia queremos enviar un oficio al Ministerio del Medio Ambiente al igual que también va a ir al Ministerio de Agricultura para que también nos informe si tiene algún tipo de algún dato que nos pueda proporcionar de cuál va a ser el impacto también en la pequeña agricultura la mayoría de esa gente presidente son gente humilde gente de campo gente trabajadora que toda la vida ha vivido el campo y la agricultura y obviamente se se le entala una torre de alta tensión obviamente que va a ser mermado lo que es su actividad económica además también presidente queremos oficiar al Ministerio de Energía para que también nos dé algún tema que tenga que ver con este proyecto ya que hemos ido a donde la Ceremi de Energía del Maule y ella también está muy conteste con este tema de que no se puede realizar sin las consultas previas a los vecinos además también al Intendente del Maule para que él también se pronuncie con respecto a este tema ya que está muy preocupante en la zona los vecinos están súper molestos porque de verdad no ha llegado ningún tipo de información junto con el diputado Morales hemos estado en terreno hemos visitado a la gente y de verdad las personas están muy muy molestas en consecuencia presidente queremos que de alguna vez de una vez por todas se escucha a los vecinos y que en definitiva se cambie el trazado o sea que nadie está en contra de un proyecto ¿no es cierto? pero sí que este proyecto pase no por donde están las parcelas de esta gente hay cerros a los lados que perfectamente la empresa podría pasar por ahí y no pasar por los mismos predios de estas personas consecuencia presidente quiero enviar todos esos oficios muchas gracias muchas gracias diputado Álvarez Salamanca a continuación en el tiempo del mismo comité UDI si se lo permite su colega senador Coloma tiene la palabra el representante del Maule Norte y exalcalde de Curicó diputado Celso Morales muchas gracias presidente efectivamente alcalde de Curicó mucha honra dos son los oficios de fiscalización que pretendo solicitar en esta oportunidad presidente por su intermedio el primero tiene que ver con poder señalarle a la dirección de ferrocarriles de que nos pueda entregar información con respecto por qué se ha tomado la determinación en esta programación que se tiene del tren hacia Chillán que va a empezar a funcionar en un par de años más que se ha saltado la detención en la comuna de Curicó del tren rápido expreso que tiene Santiago Chillán o Chillán Santiago y por qué razón dejan a la comuna de Curicó siendo una de la más importante de la región del Maule fuera de esta posibilidad cierta teniendo además como antecedente estadístico la cantidad de personas que normalmente viaja por esta vía por tren hacia la capital podríamos tener de verdad una muy buena alternativa a través de esta movilización como es el tren que la gente de Curicó pueda trasladarse incluso para gente que realiza actividades laborales en Santiago de la misma manera ese proyecto no va contemplado y no da claridad con respecto a qué se va a hacer con la estación que después del terremoto fue destruida y no ha tenido posibilidad de recuperación y se han especulado muchas razones de dónde va a quedar ubicada así que se pretende con este oficio de fiscalización tener claridad con respecto a esos dos temas y ese sería el primer oficio de fiscalización el segundo dirigido a la subsecretaría de redes asistenciales al subsecretario en particular para que pueda informar con respecto a las condiciones que está viviendo el hospital de la comuna de Molina la segunda comuna más importante de la provincia de Curicó este hospital que es de segunda categoría pero tiene una situación de mala calidad en su sistema eléctrico y en su techumbre el sistema eléctrico es del año 80 es decir van a ser casi 40 años que tiene este servicio eléctrico sin ninguna mejoría sin ninguna posibilidad incluso a no tener estas instalaciones modernas que equipos que incluso son donados por terceros no pueden ser instalados en el hospital de Molina porque el sistema eléctrico no lo permite y es una aberración y una cosa que uno le llama por eso solamente la atención en otros hospitales faltan la implementación aquí no es que no esté faltando la implementación no puede ser operada la implementación que se consigue con diferentes gestiones producto de que no se tiene este sistema eléctrico que permita tener estos modernos equipos entonces solicitar al subsecretario de redes asistenciales del ministerio de salud que nos pueda señalar cuando se va a hacer la evaluación de estos dos proyectos que ya están en carpeta en los escritorios de ellos que es la conservación del sistema eléctrico de alumbrado y fuerza del hospital de Molina y la reposición de la techumbre y en qué momento van a haber los recursos necesarios para disponer la ejecución de los mismos muchas gracias presidente muchas gracias diputado selso morales se enviarán los oficios correspondientes con la adhesión de quien levanta su brazo a continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 6 minutos 58 segundos al comité socialista y en primer lugar intervendrá la representante de toda la región de atacama diputada daniela cicardini hasta por 2 minutos 19 segundos muchas gracias presidente lamentablemente en los últimos días nos hemos enterado de dos accidentes en el sector minero en la región de atacama uno que fue el 4 de octubre la faena flor de lirio en la comuna de diego almagro donde dos trabajadores quedaron atrapados por derrumbe lamentablemente falleció álvaro teiza un joven de 26 años el segundo fue el día de ayer lunes 7 de octubre donde un trabajador de la faena minera Granate de Pucobre que era jefe de turno cayó de 80 metros lo que quiero señalar es que esta es una situación obviamente preocupante para el sector minero y que evidentemente deja en evidencia de que acá hay una carencia y falencia con respecto a materia de seguridad minera y en ese sentido queremos oficiar a propósito de que llevamos 4 mineros fallecidos en el año creo que es un dato bastante crudo ¿no es cierto? para nosotros como una región minera oficiar al director al director nacional de serna giumín para que pueda informar respecto a la fiscalización que se han realizado en terreno respecto a estas dos faenas en particular también que pueda informar si es que han sido que pueda informar también si es que han cursado infracciones por incumplimiento de la normativa de seguridad estas dos faenas involucradas nos gustaría saber si es que eso ha sucedido y que informe también las medidas que se han adoptado por los organismos para poder resguardar la seguridad de los trabajadores mineros particularmente la región de Atacama además oficiar a la dirección del trabajo de la región de Atacama para que se pueda fiscalizar en terreno las faenas mencionadas y que puedan verificar las condiciones laborales y de seguridad bajo las cuales se encuentran los trabajadores afectados y además que nos puedan indicar si el empleador ha sido sancionado anteriormente por este organismo indicando fechas y razones que fundaron dichas medidas y por último el ministro de minería Valdo Procuriza para que nos pueda informar respecto a los avances y el estado en que se encuentran las modificaciones en materia de seguridad minera eso señor presidente muchas gracias diputada chicardini enviaremos los oficios que usted ha solicitado con la adhesión de quienes levantamos nuestros brazos y a continuación intervendrá en su comité el representante de las provincias de Talagante Melipilla y del Maipo diputado Raúl Leiva tiene la palabra por dos minutos diecinueve segundos muchas gracias presidente vuelve a intervenir sobre el mismo tema los diputados no solo legislamos fiscalizamos sino que particularmente representamos y tenemos que hacer sentir lo que sienten miles de familias de Melipilla de la provincia de Melipilla de la provincia de Talagante que se demoran más de dos o tres horas en ir a Santiago y dos y tres horas en volver hacia su casa hacia su hogar es una situación absolutamente insostenible y por eso es que insisto en este tema como la primera intervención que tuve en este hemiciclo y voy a seguir trabajando en esto porque nos han hecho muchos anuncios gobiernos anteriores y este en particular el presidente Piñera se comprometió en mayo en la moneda a ejecutar y que este proyecto iba a iniciar obras el año 2020 en septiembre Melipilla reiteró exactamente lo mismo anunciando el plan Chile sobre Rieles no solo el metro de Talagante de Melipilla Santiago sino que obras a lo largo de todo el país pues bien estamos en el mes de octubre y la ley de presupuestos no contempla recursos algunos en el proyecto enviado por el ejecutivo para que se ejecute este proyecto necesitamos que se comprometa no solo que lo anuncie no solo pirotecnia sino que efectivamente diga cómo y cuándo se va a financiar el metotren o es un secreto de estado o solo algunos parlamentarios pueden conocerlo si no hubieran recursos en la ley de presupuestos a ejecutar el 2020 queda una alternativa existirá endeudamiento por parte del estado como empresa pública EFE para eso requiere un decreto que le autorice Hacienda pues bien dígalo aclárelo señálelo o tal vez hoy día pretenda nuevamente concesionar y licitar a privados este servicio desdiciéndose del propio plan maestro de EFE vigente actualmente que establece que se va a realizar con recursos del estado la gente de la provincia de Melepiñeta Lagante no aguanta más y requiere algo tan simple y tan básico como transparentar las decisiones que el gobierno va a desarrollar lo va a financiar con recursos propios se va a endeudar como empresa pública con autorización del ministerio de Hacienda pues bien dígalo concrételo no solo anuncios sino que hechos concretos presidente muchas gracias muchas gracias diputado Leiva por su defensa y su llamado al estado a decidir lo que también como usted sabe beneficiará a cientos de miles de maipusinos para culminar en el tiempo del comité socialista el representante del distrito 25 de las provincias de Osorno y parte de Yanquihue quien fuera presidente de esta corporación diputado Fidel Espinosa tiene la palabra por el tiempo restante muchas gracias presidente voy a solicitar algunos oficios en primer lugar su presidente quiero oficiar al señor ministro de bienes nacionales una copia de mi intervención al Ceremio de bienes nacionales de la región de los lagos para dar a conocer la situación que están viviendo más de 50 recolectores del musgo del pompón que están agrupados en la organización el futuro de Paligüé esta es una organización que se dedica a esta actividad de extracción de este musgo del pompón es una actividad que por años han realizado y hoy día ha llegado una particular una señora que se dice que es dueña de los terrenos donde se desarrolla esta actividad en la ciénaga ubicada en el sector de Paligüé esto es la comuna de los muermos presidente yo quiero oficiar al ministerio de bienes nacionales con el objeto realicen inmediatamente una fiscalización a la comuna respectiva y al sector en particular para dar cuenta de que efectivamente esos son terrenos fiscales que ningún particular se puede apropiar de manera indebida como al parecer y eventualmente estaría ocurriendo en esta situación en segundo lugar señor presidente quiero también enviar copia de mi intervención reciente a la señora María Marcia Ferrada que es la presidenta de la agrupación de recolectores del musgo del pompón el futuro de Paligüé de la comuna de los muermos en segundo lugar quiero oficiar a la directora de obras hidráulicas de la región de los lagos a la señora Bárbara Astudillo con el objeto pueda incorporar dentro de la cartera de proyectos de agua potable rural al sector de Pulelfus Santa Elvira y Las Parras de la comuna de Puyegüe son 100 familias con las cuales estuve reunido el fin de semana pasado que forman parte del comité de agua potable Puente Cordillera que preside la señora Ingrid Fuentealba y también con el apoyo de la junta de vecinos Pulelfus Las Parras que preside la señora Celia Rojas Ellos están solicitando urgentemente poder generar en el sector un proyecto de agua potable rural reúnen todas las condiciones más de 8 familias por kilómetro lineal y por lo tanto ellos quieren que o se haga que se extienda el actual APR que está en la localidad del Encanto que es vecina al sector que estoy mencionando o en su efecto se haga un APR nuevo para estas más de 100 familias que forman parte de un sector precordillerano que están sufriendo enormemente con la falta y la carencia de recursos del agua como está ocurriendo en muchos puntos del país Aquí se reúnen todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Obras Públicas por lo cual le pedimos a la señora directora de Obras Hidráulicas que pueda tomar nota de este tema e incorporar a este sector tan importante en dichos proyectos de agua potable rural he dicho presidente Muchas gracias diputado Fidel Espinosa se enviarán los oficios por usted solicitados me está pidiendo un segundo adicional por favor diputado Solo un segundo adicional presidente para pedir que copia de mi intervención sea también a la señora alcaldesa de Puyegüe en el caso del segundo oficio y al Consejo Municipal de Puyegüe y al Alcalde de Los Muermos y al Consejo Municipal de Los Muermos también en el caso del primer oficio Muchas gracias presidente Perfecto se enviarán los oficios y las copias de su intervención correspondiente a quien usted ha solicitado clausurada culminada la hora de incidentes sin haber sido solicitado con los comités de Evópolis y de Revolución Democrática y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta Oficiar al ministro la hora de incidentes del martes 8 de octubre el diputado Fidel Espinosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!